héroe devorador de talentos 226 250 zorro novelas ligeras si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro patreon o donarnos a nuestro paypal nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente de igual manera puede pedir alguna novela de su preferencia de todo corazón muchas gracias capítulo 226 pronto leo encontró a un grupo de héroes básicos en la distancia que estaban entrenando en un campo abierto se entrenan en artes marciales leo se sorprendió porque una vez que los humanos despertaran sus talentos las ciudades de su mundo no se centrarían mucho en el entrenamiento físico sin embargo aquí parecían estar entrenando en algunas artes marciales de aspecto poderoso debes tener un cuerpo fuerte para comenzar a aprender nuestras técnicas de cultivo starlit y convertirte en un guerrero starlit deberías poder rodear este campo de entrenamiento 100 veces y tener que levantar esas tres rocas sólo entonces se te dará una de las técnicas de cultivo starlit los 100 jóvenes héroes de la clase básica estaban haciendo ejercicios físicos extremos mientras su instructor los motivaba con sus palabras sí señor aunque las palabras del instructor fueron buenas para motivar a los jóvenes alumnos carecían de emociones era como si estuviera leyendo algunas líneas de un libro y lo mismo ocurrió con los jóvenes aprendices que respondieron suavemente a su instructor e técnicas de cultivo de luz estelar guerrero de la luz de las estrellas leo frunció el ceño cuando escuchó esas palabras y murmuró parece que esa chica no dio toda la información sobre esta tribu antes de ingresar al territorio humano leo le pidió a aurora que le contara todo lo importante sobre su tribu y su gente sin embargo ella no mencionó nada sobre starlit cultivación o a starlit warriors lo que hizo que leo se preguntara por qué se lo saltó además me pregunto si este tipo de formación es eficaz leo también pensó en la eficacia de dicho entrenamiento lo que le provocó un poco de curiosidad sin embargo terminemos la misión primero y pensemos en ello más tarde al salir de sus pensamientos leo se centró una vez más en su misión veamos qué tan bueno es el efecto adicional de la capacidad para tragar sellos como podía tragarse los sellos incluso si estaba a 100 metros del objetivo leo decidió probarlo actualmente no hay héroes poderosos a su alrededor el grupo de jóvenes aprendices era sólo héroes básicos y su instructor era un héroe de élite de rango 5 por lo tanto leo sintió que no habría problema en probar el nuevo efecto de su nivel 5 habilidad para tragar sellos activa el efecto adicional de la habilidad para tragar sellos sin perder tiempo leo activó su habilidad un sello de esclavo de nivel 5 un sello de esclavo de nivel 5 un sello de esclavo de nivel 5 un sello de esclavo de nivel 6 tan pronto como activó su habilidad leo vio aparecer palabras en las cabezas de los jóvenes aprendices y de su instructor es genial leo sintió que era genial ver los niveles de los sellos en el aire ya que podía elegir fácilmente su objetivo a excepción de ese joven instructor todos tienen sellos de nivel 5 me pregunto si mi habilidad para tragar sellos mejora después de devorar 100 sellos de esclavos de nivel 5 había casi 100 jóvenes aprendices en el campo de entrenamiento lo que hizo que leo se preguntara sobre la mejora de su habilidad anteriormente leo consumió 100 sellos de esclavos de nivel 1 y mejoró la habilidad para tragar sellos al nivel 2 por lo tanto se preguntó si se tragó 100 sellos de esclavos de nivel 5 y si su habilidad mejoraría al siguiente nivel 1 o no vamos a averiguar pronto leo dejó de pensar y seleccionó un objetivo entre los jóvenes aprendices para tragarse su sello de esclavo timbre el tiempo requerido para la extracción del sello esclavo de nivel 5 del objetivo seleccionado es de 10 segundos quieres utilizar el efecto adicional solo 10 segundos úsalo leo esperaba que el tiempo necesario para extraer el sello del esclavo fuera al menos un minuto sin embargo se sorprendió al ver que solo fueron 10 segundos de ahí que sin pensarlo mucho utilizó el efecto adicional timbre ha comenzado la extracción del sello esclavo supresor de almas de nivel 5 10 9 8 1 timbre el sello de esclavo de nivel 5 se ha extraído con éxito el anfitrión ahora puede tragarlo silbido trago pasaron 10 segundos en un instante cuando leo recibió la notificación del sistema seguido de una energía misteriosa que entró en la boca de leo la energía misteriosa no era otra que el sello esclavo que leo había extraído usando el efecto adicional de la habilidad para tragar sellos ahora no es el momento de pensar en eso leo estaba satisfecho con el llamado efecto adicional de la habilidad para tragar sellos sin embargo no tuvo tiempo de elogiarlo porque el joven aprendiz que fue liberado cayó confundido mientras miraba a su alrededor dónde estoy qué estoy haciendo aquí el joven aprendiz miró ansiosamente a su alrededor mientras se cuestionaba a sí mismo el joven aprendiz se agarró la cabeza y gimió de dolor al segundo siguiente al ver eso el resto de los jóvenes aprendices detuvieron su entrenamiento por un momento antes de reanudarlo dejando al joven aprendiz continuar gimiendo de dolor tómate un descanso de cinco minutos y únete a la sesión de entrenamiento de lo contrario no podrás cenar el instructor pidió al joven alumno que se tomara un descanso de cinco minutos con el mismo tono impasible cuando tenía seis años alguien escribió algo en mi pecho es el sello del esclavo el joven empezó a tener todos los recuerdos desde que se convirtió en esclavo a los seis años hasta lo que había hecho hasta hace poco aunque fue esclavizado a la edad de seis años todavía recuerda todo lo que hizo y aprendió mientras vivía como esclavo por supuesto todos estos recuerdos regresaron con el dolor que estaba sufriendo antes cómo se rompió mi sello de esclavo después de unos minutos el joven aprendiz comprendió a grandes rasgos su situación y se preguntó cómo había logrado liberarse tengo que encontrar a mis padres sin embargo no puedo abandonar el campo de entrenamiento hasta que se complete la sesión de entrenamiento aunque no tenía idea de cómo se rompió su sello de esclavo quería conocer a sus padres con quienes había estado viviendo durante los últimos diez años sin embargo al mismo tiempo sintió que había pasado una eternidad desde que los había visto sin embargo el problema fue que no podía abandonar el entrenamiento porque tenían reglas estrictas además no debería dejar que nadie sepa que mi sello de esclavo está roto de lo contrario me esclavizarán otra vez ese joven decidió ocultárselo a todos porque todos seguían las órdenes del slaver marquer a quien había visto un par de veces en el pasado joven cómo se siente ser libre de repente el joven aprendiz escuchó una voz en su cabeza sorprendiéndolo cuando rápidamente preguntó quién yo soy quien te ayudó a ser libre la voz resonó de nuevo y antes de que pudiera decir algo la voz continuó hablando por ahora continúa actuando como una persona esclavizada liberaré a más y más jóvenes aprendices que el joven aprendiz se sorprendió cuando vio a uno tras otro caer al suelo al igual que él se agarraron la cabeza y gemieron de dolor quién eres dónde estás sin embargo la voz en su cabeza ya no respondió a sus preguntas y después de 20 minutos todos los jóvenes aprendices en los campos de entrenamiento todavía parecían impasibles sin embargo si uno miraba de cerca se daba cuenta de que sólo estaban fingiendo continuaron siguiendo las instrucciones del instructor y continuaron entrenando como robos timbre la habilidad para tragar sellos del anfitrión se ha actualizado al nivel 6 el anfitrión ahora puede tragar los sellos de nivel 6 en su espacio dimensional secreto leo recibió una notificación del sistema que le hizo revelar una leve sonrisa en su rostro finalmente puedo tragarme el sello de esclavo en mi cuerpo finalmente puedo tragarme el sello de esclavo en mi cuerpo leo ha estado esperando este momento desde que obtuvo la habilidad para tragar sellos entonces estaba entusiasmado por finalmente liberarse del sello anteriormente leo tenía un total de tres sellos de esclavitud en su cuerpo ya se había tragado los sellos de esclavitud de nivel 1 y 2 sin embargo su tercer sello fue un sello de esclavitud de nivel 6 y la fuente principal de su problema después de tragar 100 sellos de esclavitud de nivel 5 de los jóvenes aprendices su habilidad para tragar sellos se actualizó al nivel 6 y finalmente pudo tragarse su sello de esclavitud de nivel 6 mientras no haya un sello de esclavo en mi cuerpo la maldición prohibida desaparecerá leo ya había investigado suficiente sobre las maldiciones y el sello de esclavitud por eso estaba seguro de ello tragar pronto leo puso su mano sobre el sello del esclavo y activó su habilidad con una sola palabra timbre el anfitrión se tragó un sello de esclavitud de nivel 6 timbre el anfitrión necesita tragar 99 sellos más de nivel 6 para mejorar la habilidad para tragar sellos timbre felicitaciones al anfitrión por liberarse con éxito del sello de esclavitud timbre la maldición prohibida del sello de esclavitud ha desaparecido como estuvo en contacto con el sello leo se lo tragó instantáneamente cuando recibió una serie de notificaciones del sistema en su cabeza este sentimiento han pasado más de cinco años desde que sufrí la cura prohibida y ahora estoy libre de ella el dolor de leo durante los últimos cinco años había desaparecido haciéndolo sentir bastante aliviado timbre encuentra un héroe de tipo curativo para curar tu alma medio dañada una vez que el alma del anfitrión se cura por completo el anfitrión puede comenzar a seguir caminos distintos al camino de los héroes justo cuando leo sintió algo que había querido sentir durante mucho tiempo recibió otra notificación del sistema e otros caminos leo arqueó las cejas porque no entendía las palabras del sistema timbre el sistema puede explicarle al anfitrión sólo después de que su alma haya sanado por favor sana tu alma sin embargo el sistema no explicó nada dejando a leo en la oscuridad mientras le pedía que sanara su alma sólo puedo encontrar a alguien de la orden de los ángeles curadores para sanar mi alma para eso necesito volver al mundo humano aunque leo tenía un talento curativo fidealín sólo es útil para lesiones físicas e inútil contra heridas del alma por lo tanto leo sólo podía esperar hasta encontrar un héroe sanador de tipo alma y saber exactamente dónde encontrarlo de todos modos no debería contentarme con un nivel 6 aboiti para tragar focas el nivel más alto del sello de esclavitud en este territorio es el nivel 9 tengo que mejorar mi habilidad pronto pronto leo dejó de pensar en las notificaciones del sistema y se centró en la misión es hora de devorar el sello de esclavitud del cuerpo del instructor aunque quería disfrutar la sensación de no sentir ningún dolor leo sabía que tenía una misión que cumplir por lo tanto seleccionó su próximo objetivo y el último humano esclavizado en el campo de entrenamiento sin perder tiempo activa el efecto adicional su habilidad para tragar focas se ha fijado en el instructor cuando recibió las notificaciones del sistema timbre la fuerza del objetivo seleccionado es un héroe humano de rango 5 y un guerrero de luz estelar de rango 5 timbre extraer el sello de esclavitud que suprime el alma de nivel 6 de su cuerpo le llevará dos minutos quieres extraerlo sé que ya es un héroe humano de rango 5 pero qué es este guerrero de luz estelar de rango 5 es este el cultivo de la luz de las estrellas del que hablaba el instructor anteriormente escuchó que el instructor estaba motivando a los jóvenes aprendices diciéndoles que debían tener cuerpos fuertes para aprender las técnicas de cultivo de la luz de las estrellas creo que es el camino que el sistema mencionó anteriormente está bien después de conectar los puntos leo lo adivinó y preguntó al sistema sin embargo el sistema no dio ninguna respuesta haciendo que leo dejara de pensar en ello sólo necesito sanar mi alma y obtendré información clara sobre estas cosas leo aclaró los pensamientos en su cabeza y leyó la segunda notificación del sistema requiere dos minutos se sorprendió un poco al ver el repentino aumento en el tiempo de 10 segundos a dos minutos creo que es por ese guerrero de luz estelar de rango 5 leo adivinó el motivo del repentino aumento en el tiempo de extracción de los sellos de esclavitud antes de murmurar extracto timbre tiempo por restante 1 minuto 59 segundos pronto apareció una pequeña cuenta regresiva sobre la cabeza del instructor sin este efecto adicional de la habilidad para tragar focas las cosas no habrían sido tan fáciles mientras esperaba leo pensó que habría pasado si no hubiera desbloqueado el efecto adicional para la habilidad obviamente las cosas habrían sido difíciles para leo ya que tuvo que acercarse a todos y cada uno de los humanos del territorio para tragarse el sello de esclavitud además tenía que hacerlo sin que nadie lo viera de lo contrario lo mataría no se autodestruirían leo si estás tratando de salvar a los humanos debes tener cuidado porque tienen órdenes estrictas de que si alguien intenta meterse con los sellos de esclavitud o si está perdiendo una pelea contra alguien tiene que autodestruirse para matar su enemigo junto con ellos leo recordó las palabras del rey león llameante y gracias a su efecto adicional del efecto de tragar sellos pudo tragar los sellos de esclavitud desde la distancia quien sería tan cruel como para dar tales órdenes cada vez que leo quería creer que el mundo no era tan malo como pensaba seguía demostrando que estaba equivocado porque se encontraba con personas que eran más crueles de las que jamás había conocido la sesión de entrenamiento de hoy termina así que nos vemos aquí a la hora habitual mientras leo pensaba en el eslave engraver de este mundo escuchó las palabras del instructor que al ver que el instructor se alejaba leo maldijo su suerte y rápidamente pensó en algo antes de ordenarle a uno de los jóvenes aprendices que usar la telepatía alguien detenga al instructor por unos segundos aunque podría extraer un sello del objetivo seleccionado desde la distancia esa distancia está limitada a 100 metros por tanto si el objetivo sale de ese rango la extracción fallará además cuando estaba usando el efecto adicional de la habilidad para tragar sellos leo no debería moverse de su lugar si lo hace eso conducirá al fracaso por lo tanto lo único que se le ocurrió a leo fue usar al joven aprendiz para entretenerse por un tiempo telepatía alguien detenga al instructor por unos segundos tan pronto como lo pensó leo rápidamente usó su telepatía para enviar una orden a todos los jóvenes aprendices que liberó antes todos los jóvenes aprendices estaban confundidos y dudaron en detener al instructor excepto el primer joven aprendiz que leo liberó instructor tengo una duda una duda el instructor se detuvo miró al joven alumno y le preguntó qué pasa no era la primera vez que alguien decía dudar de su preparación física entonces el instructor no encontró nada sospechoso aunque todos quedaron esclavizados y vivieron sin emociones eso no afectó su capacidad de aprendizaje el eslave marker no fue tonto al suprimir esa capacidad ya que quería que sus esclavos se hicieran más fuertes en el futuro e eso es el joven aprendiz no pensó en qué preguntar entonces comenzó a tartanudear y preguntó en silencio no dijiste que debía detener al instructor por unos segundos eso ya lo hice sin embargo leo no pudo escuchar esas palabras porque no podía escuchar los pensamientos de los demás si no tienes ninguno arug de repente el instructor cayó al suelo y gimió de dolor por todos los recuerdos que estaba reteniendo silbido finalmente está hecho por otro lado leo salió de su espacio dimensional secreto eres tú quien nos liberó el joven aprendiz de antes corrió apresuradamente hacia leo y le preguntó con una mirada agradecida sí leo asintió mientras caminaba hacia el joven instructor que parecía tener poco más de 20 años mi nombre es leo y estoy aquí para romper los sellos de esclavitud y liberarte a pedido de aurora creo que la conoces verdad leo le preguntó al instructor quien acababa de recobrar el sentido después de convertirse en una persona libre aurora quién es ella donde escuché es nombre todos los jóvenes aprendices sintieron que el nombre les resultaba familiar sin embargo no pudieron recordarla lo sabía ella no nos dejará ir tan fácilmente por otro lado el instructor reveló una sonrisa emocionada y rápidamente agradeció a leo por su ayuda el joven instructor sentía varias emociones reprimidas por el sello supresor del alma además era amigo de la infancia de aurora y aurora era famosa por su belleza e inteligencia en ese momento el joven instructor y algunos otros se quedaron atrás para ayudar a aurora y arlo a escapar dejando el destino de su tribu star league en sus manos entonces quieres ayudarme a liberar a todos los miembros de esta tribu aunque leo podría liberar a los demás por su cuenta la llevaría mucho tiempo sin embargo con la ayuda de alguien de dentro sería mucho más fácil que trabajar solo por supuesto el instructor era leal a la tribu y haría cualquier cosa por ella por eso cuando leo pidió ayudarlo el instructor no dudó y aceptó directamente bien escuché que hay un fuerte veneno que induce el sueño en tu tribu tienes acceso a él leo asintió y preguntó si podía conseguir el veneno que induce el sueño lo siento no tengo acceso a ese objeto sólo a los guerreros estelares de rango 9 se les permitió llevarlo con expresión de disculpa el joven instructor negó con la cabeza guerreros de luz estelar de rango 9 debe ser equivalente a un héroe de rango 9 leo pensó en silencio y comenzó a pensar en un plan adecuado para liberar a una gran cantidad de humanos de una sola vez aunque podía liberarlos uno por uno la población de la tribu star league era de casi 100.000 y la mayor parte del tiempo tenía que usar el efecto adicional entonces leo tardaría una eternidad en liberarlos aunque te liberé desde la distancia tomaría días o incluso semanas liberar a todos en esta tribu sin que nadie se diera cuenta leo lo pensó por un momento y comenzó a explicar algunas cosas sobre la habilidad para tragar focas y pregunto existe algún lugar o forma en la que pueda entrar en contacto con otros sin que nadie se dé cuenta después de pensar por un momento el joven instructor respondió hay un lugar donde miles de nuestra gente se reúne dos veces al día sin embargo sólo cierran los ojos durante dos minutos es eso suficiente dos minutos es más que suficiente con su habilidad para tragar sellos leo sólo necesitaba tocar a otros para tragarse los sellos de esclavitud en sus cuerpos así que fue más que suficiente es nuestro salón ancestral star league el joven instructor se alegró de que dos minutos fueran suficientes para que leo liberara a su gente pronto empezó a hablar del lugar el marcador de esclavos no nos impidió orar por nuestros antepasados incluso nos ordenó visitar el salón ancestral star league dos veces seguidas mientras decía que no deberíamos olvidar nuestras raíces y dijo eso leo frunció el ceño porque no entendía por qué un marcador de esclavos molestaría en decirles esas cosas a los seres esclavizados si el joven instructor asintió de todos modos dónde está el salón ancestral star league y cuando comenzará la próxima oración leo dejó de pensar en el marcador de esclavos y preguntó sobre el salón ancestral star league una hora después de la sesión de entrenamiento todos los jóvenes aprendices se refrescan antes de visitar el star league ancestral hall el joven instructor señaló un edificio de color negro en una montaña y dijo dado que no hay mucho espacio dentro del salón ancestral star league cada grupo de alumnos visitará el salón ancestral por separado con su instructor bien es suficiente información leo asintió con una leve sonrisa y dijo continúa actuando como si todavía estuvieras esclavizado te veré en el salón ancestral más tarde silbido manipulación del espacio espacio dimensional secreto leo no perdió el tiempo cuando entró al espacio dimensional secreto para irse todos escucharon así leo verdad después de que leo se fue el joven instructor miró a 120 jóvenes aprendices frente a él y dijo sé que es difícil reprimir las emociones sin embargo controla las y ten paciencia si descubren que nuestros mares están rotos ya sabes lo que harán verdad sí instructor esperaremos pacientemente el grupo de jóvenes aprendices rápidamente asintió con la cabeza ahora ve y prepárate como siempre y reúnete conmigo en la base de la montaña vayamos y agradezcamos a sir leo en el star league ancestral adjunto con nuestros ancestros desde el fondo de nuestros corazones pronto todos pusieron una expresión impasible en sus rostros y abandonaron el campo de entrenamiento y en la montaña star league timbre el anfitrión se tragó 10 sellos esclavos supresores de almas de nivel 5 leo se coló en el salón ancestral star league liberó a todos los trabajadores del salón y se instaló dentro de él ahora ya no tengo que correr para tragarme las focas con una sonrisa de satisfacción leo esperó a que la gente de la luz de las estrellas entrara al salón para orar dentro del salón ancestral star league timbre el anfitrión se tragó 12 sellos de esclavos supresores de almas de nivel 5 timbre el anfitrión se tragó 8 sellos de esclavos supresores de almas de nivel 5 timbre el anfitrión se tragó uno sello de esclavos supresores de almas de nivel 6 las notificaciones del sistema sonaron en la cabeza de leo cuando tocó las cabezas de los jóvenes aprendices y de los instructores que oraban dentro del salón ancestral star league con la ayuda de su talento aceleración avanzada leo fue rápido y al mismo tiempo no emitió ningún sonido mientras tragaba sus sellos de esclavitud cierran los ojos durante dos minutos sin embargo yo sólo necesito menos de un minuto para tocar a todos en el pasillo al mirar a 120 jóvenes aprendices y un solo instructor agarrándose la cabeza por el dolor leo reveló una expresión de satisfacción en su rostro dim requisitos de actualización para la capacidad de tragar focas 1 tragar sellos de nivel 6 11 100 o 2 tragar sellos de nivel 5 1350 50 mil o 3 tragar sellos de nivel 4 0 un millón no fue el primer lote que leo liberó en el star league ancestral hall en cambio fue el undécimo lote en total incluyendo el grupo en el campo de entrenamiento y 10 guardianes liberó a un total de 1361 personas está yendo bien liberemos a tanta gente como sea posible aunque no fue rápido tampoco fue lento ya que leo sólo trabajaba menos de un minuto cada vez que un nuevo grupo de personas entraba al salón después de liberarlos los 10 encargados del salón les explicaban brevemente las cosas antes de darles algunas reglas para no levantar sospechas de los demás esclavos de la tribu sir leo los guerreros de la luz de las estrellas de rango 7 y 8 llegarán pronto puede quitarles los sellos de esclavitud sin ningún problema necesita ayuda uno de los encargados del salón le preguntó a leo con expresión preocupada aunque los guardianes del salón no tenían un alto rango de héroe ni cultivo de luz estelar eran los guardianes del salón entonces tienen cierta autoridad y respeto en la tribu por lo tanto los encargados del salón preguntaron si podían ayudarlo en algo sé que tienes cierta autoridad pero te escucharán leo se sorprendió y preguntó al respecto si fuera antes de que se convirtieran en esclavos estos encargados del salón podrían tener la autoridad sin embargo leo dudaba que pudieran brindarle la ayuda que deseaba no importa si eran esclavos o no nos escucharán porque el marcador de esclavos no detuvo nuestra tradición e incluso alentó a todos en la tribu a visitar el star league tan cestor ahí gracias a sus órdenes él todavía podría mantener la autoridad un poco si sir leo mientras no preguntemos nada irrazonable todos escucharán nuestras palabras otros dos encargados del salón se unieron a la conversación sorprendiendo gratamente leo entonces sólo puedes permitir primero a los guerreros de la luz de las estrellas de rango 7 leo les pregunto permítanles entrar al salón ancestral según su cultivo creo que es posible sir leo si no es una petición irrazonable los encargados del salón pensaron por un momento antes de idear un plan para hacer que los cultivadores de la luz de las estrellas ingresen al salón ancestral de la luz de las estrellas de acuerdo con su cultivo excelente si puedes hacerlo te garantizo que liberaré a todos los miembros de tu tribu según la información de aurora un héroe de rango 7 de su tribu fue grabado con un sello de esclavitud de nivel 6 por lo tanto planeó devorar esos sellos y mejorar su habilidad al nivel 7 al repetir este proceso leo planeó mejorar su habilidad para tragar sellos al nivel 9 espero que todo vaya bien leo siempre recordaba el clasificación de peligro del sistema para aumentar su confianza y esperaba poder completar la misión sin problemas pronto los encargados del salón anunciaron a todo el territorio que todos debían ingresar al salón ancestral de acuerdo con su orden de rango ascendente a pesar de que los cultivadores de luz estelar de rango supremo sintieron que algo andaba mal no pensaron mucho y siguieron las palabras de los encargados del salón está realmente funcionando está funcionando aunque leo escuchó el anuncio alto y claro había un ligero temor en su corazón qué pasa si alguien siente que algo anda mal sólo cuando vio a 100 cultivadores de luz estelar de rango 7 entrando al salón ancestral leo lanzó un suspiro de alivio maldita sea si hubiera sabido que tenían la autoridad lo habría hecho desde el principio en el segundo siguiente se reprendió a sí mismo por no haber probado este método desde el principio no importa no es demasiado tarde todavía puedo completar la misión y mejorar mi habilidad para tragarse ellos una leve sonrisa apareció en su rostro cuando leo comenzó a tragar los sellos de esclavitud timbre el anfitrión se tragó tres sellos de esclavos supresores de almas de nivel 6 timbre el anfitrión se tragó cinco sellos de esclavos supresores de almas de nivel 6 como antes cuando los guerreros de la luz de las estrellas de rango 7 cerraron los ojos y se tocaron la frente frente a sus antepasados leo los tocó ligeramente pero antes de que pudieran darse cuenta de lo que estaba sucediendo leo ya se había tragado sus sellos de esclavitud y los había liberado finalmente puedo reír y llorar cuánto tiempo ha pasado desde que me convertí en esclavo 10 años 12 años tengo que liberar a mis padres todos empezaron a llorar y reír simultáneamente mientras pensaban en sus seres queridos timbre el anfitrión ha consumido más de 100 sellos de esclavitud de nivel 6 timbre la habilidad para tragar sellos de la anfitrión se actualiza al nivel 7 por otro lado leo se reía de las notificaciones del sistema en su cabeza ya que su habilidad había aumentado al nivel 7 timbre el anfitrión ahora puede tragar los sellos de nivel 7 y de clasificación inferior sin problemas timbre efecto adicional el anfitrión ahora puede tragar los sellos de tres objetivos simultáneamente dentro de un radio de 500 metros también estaba satisfecho con los cambios en el efecto adicional donde el alcance había aumentado cinco veces y la cantidad de objetivos de los que podía tragar los sellos me pregunto si los requisitos de actualización para el nivel 7 habilidad para tragar sellos siguen siendo los mismos que los niveles anteriores con ese pensamiento leo comprobó los requisitos de actualización sin embargo eso sólo le hizo fruncir el ceño timbre requisitos de actualización para la capacidad de tragar focas 1 tragar sellos de nivel 7 11 100 o 2 tragar sellos de nivel 6 mil 350 10 mil o 3 tragar sellos de nivel 5 0 un millón requerimiento adicional 1 el alma del anfitrión necesita curarse completamente para la actualización todos los requisitos de actualización siguieron siendo los mismos sin embargo el requisito adicional le hizo fruncir el ceño parece que debo detenerme después de cumplir con los requisitos normales la única forma de curar su alma era encontrar un héroe de tipo curativo que pudiera curar no sólo las heridas físicas sino incluso las heridas del alma el tiempo continuó pasando mientras leo comenzó a devorar los sellos de nivel 7 y 6 de los cuerpos de todos los que ingresaron al star league ancestral hay timbre el anfitrión ha cumplido con los requisitos habituales por favor complete el requisito adicional creo que es hora de irnos leo pensó que era mejor no tragarse los sellos de esclavitud por ahora porque los necesitaba para mejorar su habilidad para tragar sellos dado que todos los humanos en este territorio visitarían el salón ancestral star league dos veces al día a leo no le preocupaba perder la oportunidad de tragarse fácilmente los sellos de esclavitud de sus cuerpos por lo tanto informó a los encargados del salón que regresaría pronto antes de salir del salón ancestral aunque los encargados del salón no querían que leo se fuera no se atrevieron a detener a su salvador porque tenían miedo de que leo no salvara a los humanos restantes de su tribu y donde debería encontrar un sanador de almas mientras abandonaba el territorio humano escondiéndose dentro de su espacio dimensional secreto leo pensó en el sanador de almas que podría curar su herida según los encargados del salón no existe nadie con un talento curativo de tipo alma entonces tengo que encontrar a alguien de las tres razas bestiales matarlo tragarme su talento o solicitarlo en un momento como este su habilidad para tragar talentos se vuelve más útil que devoración absoluta mientras mate a algunos residentes nativos de este mundo con un talento curativo de tipo alma leo podría extraerlo y tragárselo sin embargo el problema era que tenía que encontrar a alguien con el talento curativo del alma espera un segundo creo que no tengo que perder el tiempo en cacha justo cuando leo pensaba en alguna solución a su problema su espacio dimensional secreto se resquebrajo y una enredadera de color verde brillante atravesó las grietas espaciales y lo envolvió cacha antes de que le pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo la enredadera brillante lo sacó de su espacio dimensional secreto timbre el espacio dimensional secreto del anfitrión ha sido destrozado timbre el anfitrión no puede usar el espacio dimensional secreto durante las próximas 24 horas ya que estará bajo mantenimiento leo recibió las notificaciones del sistema pero se centró en una pareja de mediana edad el hombre estaba formando algunos sellos con los dedos lo que puso ansioso a leo maldita sea necesito escapar sin pensarlo mucho leo decidió escapar del territorio humano timbre el star league 3 espíritas lanzado su habilidad nulifi pero desafortunadamente el anfitrión no puede utilizar ningún talento o habilidad ni por un minuto que leo se sorprendió por la repentina notificación del sistema que lo puso aún más ansioso es ese el espíritu del árbol star league siguiendo la enredadera que lo colgaba boca abajo leo vio un pequeño árbol con dos ramas diminutas en forma de manos y raíces en forma de patas y una cabeza de rama con dos ojos grandes y una boca cálmate no creo que estén planeando matarme no era la primera vez que caía en situaciones peligrosas entonces leo trató de calmarse primero antes de mirar al hombre de mediana edad cuya velocidad para formarse ellos con los dedos estaba disminuyendo humano por favor no te resistas de lo contrario te matarán de repente leo escuchó una voz monótona en su cabeza oms leo inconscientemente miró el pequeño árbol en movimiento y frunció el ceño soy el espíritu del árbol star league eres un salvador enviado por aurora verdad que como supiste leo se sorprendió ante las palabras del espíritu del árbol aurora me pidió que te ayudara así que no te muevas y deja que sellen temporalmente tu destreza en la batalla la voz del espíritu del árbol resonó en la cabeza de leo esta chica ella me ocultó cosas leo frunció el ceño sin embargo aparte de seguir las palabras del espíritu del árbol no había mucho que pudiera hacer ahora quería convocar sus armas arcanes silver y el hacha de batalla del dios de la guerra sin embargo sabía que la pareja de mediana edad eran héroes de rango supremo no puedo ganar contra ellos incluso si uso toda mi destreza de batalla y mucho menos cuando están sellados con ese pensamiento en mente leo intentó dejar de luchar y dejar que el hombre de mediana edad sellara su destreza en la batalla timbre la destreza de batalla del anfitrión está sellada por un sello de su presión de fuerza de nivel 8 timbre hasta que se retire el sello el anfitrión no puede usar ninguno de sus talentos o habilidades e incluso su fuerza será la de un héroe de rango 1 sello de nivel 8 puedo tragarlo siempre que sane mi alma al mirar las notificaciones del sistema leo pensó en silencio actualmente su capacidad para tragar sellos ha cumplido con todos los requisitos de actualización habituales sin embargo el requisito adicional lo necesitaba para sanar su alma me pregunto si las habilidades de mi sistema están selladas como no tenía nada que hacer leo decidió probarlo activando el efecto adicional de la habilidad para tragar sellos sello de esclavo supresor de almas de nivel 9 sello de esclavo supresor de almas de nivel 9 en el segundo siguiente aparecieron líneas sobre las cabezas de la pareja de mediana edad informando los niveles de sus sellos de esclavitud parece que pertenecen al escalón superior de la tribu sólo el escalón superior de la tribu obtuvo los sellos de esclavos de nivel 9 creo que máster estará feliz de que un nuevo miembro se una a la familia después de que el hombre de mediana edad terminó de sellar la destreza de batalla de leo le informó a su esposa con un tono sin emociones sí la mujer de mediana edad asintió antes de mirar al pequeño espíritu del árbol y ordenó pequeña luz de estrella llévalo a la prisión subterránea y tíralo con los otros prisioneros sí señor tan pronto como el espíritu del árbol recibió las órdenes de la mujer de mediana edad abandonó apresuradamente ese lugar con leo dentro de una de las celdas de la prisión subterránea me engañó esa chica sentado en la celda de la prisión leo pensó en silencio en aurora después de sellar su destreza en la batalla leo fue arrojado a esta prisión por el star league 3 spirit antes de irse el espíritu del árbol dijo según aurora puedes liberar a todos simplemente quedándote dentro de la prisión también decía no te molestes en escapar de la prisión porque en el momento en que salgas de esta prisión subterránea el marido de mi amo lo sabrá no el sistema generó una misión para salvarlos e incluso le dio una calificación de pedazo de pastel para la misión leo sacudió la cabeza y cambió su forma de pensar vio algo con su profecía quién podría liberar a los esclavos en el territorio humano sentándose dentro de una prisión leo pensó en ello y en cómo podía hacer algo así espera un segundo existe la posibilidad de que su profecía esté equivocada no importa cuán poderoso sonara el talento profecía no podía verlo todo e incluso si alguien lo viera no estaba garantizado que pudiera suceder al menos no debería haberle dado ninguna orden a su team cuando las cosas de leo iban bien en el salón ancestral estable leo contactó a su team usando su telepatía informó que no había necesidad de que su team se apresurara al territorio humano ya que se tomaría su tiempo libremente con la gente lentamente mientras entraban al salón ancestral sin embargo podría sentir que algo anda mal e irrumpir en el territorio leo pensó en silencio y continuó sin embargo debería intentar algo ya que podría llevarle bastante tiempo darse cuenta de que algo no está bien ya conocía la inteligencia del terramino taur tirant por lo que leo decidió intentar algo por su cuenta por ahora primero debería liberarlos leo vio a dos guardias de la prisión cuando lo arrojaron a esta prisión por eso decidió liberarlos primero y usarlos hay alguien ahí afuera pronto leo hizo algunos ruidos para atraer a los dos guardias de la prisión que entraron con sus ojos impasibles guarda silencio hasta que los superiores vengan aquí a interrogarte seguro leo estaba esperando que llegara el guardia de la prisión y en el momento en que llegó leo extendió las manos a través de los barrotes de la prisión y se tragó el sello de esclavo sin mucha sorpresa los dos guardias se mostraron agradecidos con leo y le dijeron que lo liberarían no lo hagamos sin embargo leo los detuvo aunque antes dudaba de aurora profecía por alguna razón sintió que podría ser posible completar su misión a través de la prisión además su destreza en la batalla estaba actualmente sellada y no había forma de que pudiera escapar del territorio humano bajo la atenta mirada del hombre de mediana edad que le puso un sello por lo tanto decidió permanecer dentro de la prisión y planificar su próximo movimiento dijiste algo sobre el interrogatorio cuántos vendrán y cuál es su fuerza leo preguntó sobre el interrogatorio y los guardias le explicaron lo que hizo que leo tuviera una idea aproximada de cómo funciona la prisión en este territorio creo que quieren descubrir mis orígenes antes de convertirme en esclavo ya había escuchado el intercambio entre la pareja de mediana edad cuando fue capturado y sabía lo que estaban planeando para él sin embargo actualmente el marcador de esclavos no se encuentra en este territorio entonces no tengo que preocuparme por él y poco a poco liberaré a todos y dejaré este mundo falta menos de una semana para que leo deje este mundo por eso quería liberar a todos antes de irse hay alguien más en esta prisión subterránea además de mí sí señor hay algunas arañas de agua de rango 9 y águilas cepil los guardias respondieron con una mirada respetuosa en sus rostros está bien por ahora puedes volver a tus deberes avísame cuando lleguen los superiores además no olvides actuar como si todavía estuvieras esclavizado leo dio algunas órdenes a los dos guardias antes de despedirlos parece que a pesar de que fueron esclavizados realmente están planeando conquistar este mundo de los encargados del salón leo se enteró de los planes del slave marker y era conquistar veasnet convirtiendo a todos en esclavos todavía no lo entiendo por qué querría convertir a todos en esclavos es porque tiene miedo de la traición mientras el marcador de esclavos convirtiera a los líderes del mundo en esclavos aún podría controlar el mundo además no hay necesidad de usar un sello de esclavo supresor de almas en todos en cambio el sello regular habría sido suficiente aunque los efectos del sello de esclavo supresor de almas de este mundo fueran diferentes de los efectos del mismo sello de esclavo en su mundo aún afectaría el crecimiento del esclavo verdad la cabeza de leo se calentó al pensar en los métodos que utilizó el slave marker para conquistar el mundo y al final decidió dejar de pensar en él de todos modos es hora de curar las heridas de mi alma después de salir de sus pensamientos leo decidió curar sus heridas así es anteriormente encontró una manera de curar las heridas de su alma sin embargo en el momento en que encontró ese camino fue atrapado por la pareja de mediana edad con la ayuda del star league spirit 3 mon league unicorn finalmente es tu turno de ser libre con un pensamiento apareció en sus manos un dispositivo de almacenamiento de bestias que salió del anillo de almacenamiento sin perder tiempo convocó al mon league unicorn que compró en la casa de subastas de fire city dragar había un sello esclavo supresor de almas de nivel 7 en el unicornio mon league y como su habilidad para tragar sellos ya está en el nivel 7 decidió liberar al unicornio mon league el unicornio mon league es conocido como una bestia todo terreno porque podía atacar defender curar e incluso convertirse en una montura voladora además leo ya había comprobado que su habilidad de tipo curativo podía curar heridas físicas y del alma por lo tanto decidió liberar al unicornio luz de luna antes de pedirle que curara las heridas de su alma con mi alma completamente curada puedo mejorar la habilidad para tragar sellos al nivel 8 y liberar a los héroes de rango supremo en este territorio hasta ahora leo solo liberó a un par de cientos de héroes de rango 7 y 8 en el salón ancestral sin embargo con la mejora en su habilidad no sólo pudo liberar al rango 9 sino incluso a los héroes de rango supremo de este territorio en cuanto a mi sello lo dejaré ahí por ahora sin embargo con este sello supresor de fuerza de nivel 8 puedo hacer que dejen de desconfiar de mí entonces es cuando me trago sus focas y los libero cuando pensó en ello leo sintió que esta misión ya no parecía más difícil en cambio sería una de sus misiones más fáciles timbre se elimina el sello esclavo supresor de almas de nivel 7 del cuerpo del monlit unicorn pronto una notificación del sistema sonó en su cabeza lo que hizo que leo asintiera con satisfacción luz de luna sana mi alma suizo antes de que leo pudiera terminar sus palabras todo el cuerpo del unicornio luz de luna comenzó a brillar con una luz brillante está evolucionando leo no esperaba que el unicornio luz de luna comenzara a evolucionar tan pronto como quitará el sello supresor de almas timbre si está evolucionando y abriéndose camino hacia la clase suprema para convertirse en una bestia de rango supremo su fuerza debe haber estado en el rango máximo 9 durante bastante tiempo además el ambiente en este mundo es mucho mejor para la bestia que el mundo humano lo que añade otro factor a su evolución sin embargo cuando pensó en ello leo ya no se sorprendió bien con su avance las habilidades del monlit unicorn también se actualizan a la clase suprema leo asintió y esperó a que el unicornio claro de luna terminara su avance y el tiempo siguió pasando y después de una hora el unicornio luz de luna dejó de brillar y los cambios en su cuerpo fueron evidentes antes de la evolución ya era blanco y ahora todo su cuerpo era de un blanco lechoso y como no había mucha luz en la celda de la prisión la melena de su cuello brillaba otro cambio significativo en su apariencia fue el cuerno de unicornio en su cabeza el cuerno de color blanco se ha convertido en un cuerno en espiral de color púrpura en general sólo había una palabra con la que leo podía describir al unicornio luz de luna después de su evolución bestia celestial timbre nombre de la bestia unicornio claro de luna de cuernos morados fuerza bestia suprema nivel 1 propietario leo habilidades rayo de luz de luna encanto de la luna sanador de luz de luna escudo de luz de luna vuelo mejorado golpe de cuerno habilidades especiales 1 bestia a la luz de la luna mientras la bestia luche bajo la luz de la luna obtendrá resistencia ilimitada y curación pasiva y su destreza en la batalla se duplicará 2 cuidador de la luz de la luna la bestia puede almacenar la luz de la luna en su cuerno púrpura para diversos fines uno de ellos estaba criando a las otras bestias más información el unicornio claro de luna ya es una bestia rara y un unicornio claro de luna de cuernos morados es una bestia compañera aún más rara y útil intente nutrirlo lo mejor que pueda y no lo decepcionará tan pronto como el unicornio claro de luna terminó su evolución el sistema le mostró la información completa sobre el unicornio claro de luna de cuernos morados haciéndolo fruncir ligeramente el ceño cuando me convertí en su dueño porque no lo recuerdo le ofrunció el ceño cuando vio una sección en particular en la pantalla holográfica timbre el unicornio agradeció al anfitrión por liberarla y cuidar a su hijo por eso decidió seguir al anfitrión y ayudarlo con sus obstáculos pronto el sistema respondió a su pregunta haciéndolo mirar al unicornio a la luz de la luna con emociones encontradas liberó al unicornio para que pudiera vivir una vida libre en el desierto con su hijo pero no esperaba que el unicornio lo reconociera como su maestro lo que leo más odiaba era la esclavitud liberó al unicornio pero al final ella se convirtió en su bestia domesticada entonces sacudió la cabeza con amargura dado que el unicornio de la luz de la luna quiere seguirme no hay nada que pueda hacer al respecto pronto leo dejó de pensar mucho en eso y concluyó de todos modos no es la primera vez que otros reconocen que me siguen leo pensó en los dos vampiros de las sombras quienes se convirtieron en sus primeros seguidores no humanos que lo reconocieron como su maestro y lo siguieron en cuanto al terrabull tirant leo planeaba matarlo sin embargo cambió de opinión debido a la misión del sistema donde decidió ayudar a la bestia a volverse inteligente a cambio de seguir sus órdenes luz de luna ayuda a las heridas de mi alma después de dejar esos pensamientos a un lado leo no perdió el tiempo y le pidió al unicornio que curara sus heridas sí señor el unicornio claro de luna ha aceptado por completo a leo como su maestro entonces ella le respondió respetuosamente antes de soltar los puntos de luz de color blanco y púrpura a través del cuerno en espiral de color púrpura silbido leo permaneció en la misma posición y permitió que los puntos de luz entrarán en su cuerpo y pronto sintió un placer reconfortante en todo su cuerpo el tiempo siguió pasando mientras el unicornio a la luz de la luna liberaba más y más puntos de luz que continuaron entrando al cuerpo de leo para sanar su alma timbre felicitaciones al anfitrión por sanar completamente tu alma timbre el anfitrión ahora puede seguir múltiples caminos en la búsqueda del poder timbre el sistema detectó que el anfitrión podía mejorar su habilidad para tragar sellos quieres actualizarlo las notificaciones del sistema seguían sonando en su cabeza sin embargo leo no les prestó atención en cambio disfrutaba la sensación de no tener heridas en el alma timbre el anfitrión ha sufrido mucho durante los últimos años no sólo se liberó de la maldición prohibida sino que también curó las heridas de su alma timbre el anfitrión será recompensado con la opción de mejorar una de las habilidades de su sistema secundario después de disfrutar de su recuperación completa leo abrió los ojos sólo para recibir dos notificaciones adicionales del sistema una recompensa por mi sufrimiento leo negó con la cabeza sin embargo no negó tan valiosa recompensa y decidió usarla luego de completar esta misión mejorar mi capacidad para tragar focas su habilidad ya cumplió con los requisitos para mejorar además leo no planeaba mejorarlo con su recompensa recién recibida porque había suficientes sellos para mejorar su capacidad para tragar sellos al nivel 9 en este territorio por lo tanto no se molestó en usar su recompensa por ahora y pensó en decidir qué habilidad debería mejorar después de completar la misión timbre la habilidad para tragar sellos del anfitrión se actualiza al nivel 8 timbre con el efecto adicional de la habilidad el anfitrión puede tragar los sellos de cinco objetivos al mismo tiempo finalmente puedo tragarme los sellos de esclavitud de los héroes de nivel 1 de rango supremo leo reveló una leve sonrisa y esperó a que llegaran sus interrogadores sir leo vienen los interrogadores después de unos minutos los guardias de la prisión informaron a leo tal como él les había ordenado es hora de tragar más focas de esclavos leo no estaba muy preocupado por los interrogadores porque todo lo que tenía que hacer era tragarse sus sellos de esclavos mientras le hacían las preguntas pronto dos personas entraron a la prisión subterránea y se pararon frente a la celda de leo joven de dónde eres porque te colaste en nuestro territorio no perdieron el tiempo y comenzaron directamente su interrogatorio efecto adicional leo permaneció en silencio y comenzó a hacer lo que planeaba hacer tragarse los sellos de esclavitud en los cuerpos de sus interrogadores sello de esclavo supresor de almas de nivel 8 sello de esclavo supresor de almas de nivel 8 justo lo que necesitaba sin dudarlo activó la extracción de los sellos timbre la fuerza del objetivo seleccionado es el héroe supremo de nivel 1 y el cultivador supremo de luz estelar de nivel 1 se necesitan 10 minutos para extraer su sello 10 minutos leo frunció el ceño por un momento sin embargo sintió que estaba bien extracto pronto apareció un cronómetro en las cabezas de los dos interrogadores todo lo que tengo que hacer es detenerme durante 10 minutos permaneció en silencio y nos molestó en perder el aliento con ellos parece que no quieres responder a nuestras preguntas los dos interrogadores asintieron sin emoción y gritaron ustedes tres pueden entrar ahora pronto los hombres musculosos sin camisa entraron a la prisión subterránea y a la celda de leo con diferentes armas de tortura que leo se puso un poco ansioso cuando vio las armas de tortura y luego miró el cronómetro en las cabezas responderé 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 al ver a los tres hombres musculosos y sin camisa entrar a su prisión leo no dudó en responder las preguntas de los interrogadores como leo ya estaba usándose al suar y en la built y en los dos interrogadores no podía usarlo en otros objetivos en el medio además la fuerza de leo ha sido sellada entonces no había manera de que pudiera soportar los métodos de tortura todo lo que necesitaba hacer era detenerse durante 10 minutos por eso decidió dar algunas respuestas aleatorias para escapar de la tortura bien empecemos por dónde vienes y por qué te colaste en nuestro territorio y fuera del territorio sirsutín es hora de que entré en el territorio aurora abrió los ojos después de ver otra profecía y después de algunas dudas le pidió al tiranotera minotauro que ingresara al territorio humano estás seguro si entrara al territorio habría víctimas innecesarias estás seguro aunque leo le pidió que no entrara al territorio sutil se estaba poniendo ansioso porque habían pasado algunas horas desde que su maestro se había comunicado con él sin embargo sutil sabía lo que pasarías y entraba al territorio humano no tuvo ningún problema en matar a los humanos sin embargo le preocupaba que su maestro lo regañara por eso contuvo el impulso de precipitarse hacia el territorio con tu fuerza nadie en territorio humano podría matarte sin embargo podrías por favor no matar a nadie cómo podrían estar bien aurora y arlos y los miembros de su tribu pudieran morir por lo tanto le pidió al tiranotera minotauro que contuviera su fuerza mientras luchaba contra los humanos intentaré sutil no tenía ningún control sobre su fuerza entonces no garantiza nada y sólo dijo que lo intentaría putón en el segundo siguiente aurora y arlo cayeron de rodillas cuando aurora pidió sir sutil mientras aguante algunos ataques mientras lucha contra mi gente sir leo podría liberar a toda mi gente qué estás haciendo sutil no esperaba que el duro cayera de rodillas y rápidamente preguntó viste algo en tu profecía aunque sutil era uno de los gobernantes bestiales de este mundo nadie le había pedido nada y mucho menos arrodillarse además la solicitud no era grande porque soportar algunos ataques no era nada para él por eso decidió hacer eso sin embargo no se olvidó de preguntarle qué vio en su profecía actualmente sir leo está atrapado en la prisión subterránea y mientras puedas atraer a todos en el territorio humano no sólo escapara sino que también liberará a mi gente que estaría completamente concentrada en ti aurora no pensó mucho y rápidamente explicó algunas cosas que vio en su profecía que el maestro está atrapado en una prisión subterránea tan pronto como aurora terminó su explicación el tirano terra minotauro se enfureció y quiso derribar todo el territorio humano sutil debes mantener la calma antes de hacer algo importante de repente sutil recordó las palabras de leo y rápidamente necesito calmarme necesito calmarme le tomó algún tiempo al tirano terra minotauro dejar de respirar humo por sus fosas nasales soportaré algunos ataques y con suerte todo saldrá como dices después de calmarse sutil aceptó soportar algunos ataques gracias señor sutil muchas gracias aurora rápidamente agradeció a sutil y exhaló un suspiro de alivio por haber logrado convencerlo estoy haciendo esto para compensar el noquearlo antes sutil negó con la cabeza y se dio la vuelta para entrar al territorio humano hermana es por eso que hiciste que él me noqueara arlo se sorprendió al escuchar las últimas palabras de sutil y le preguntó a aurora al respecto sí sin embargo es sólo el comienzo aurora no explicó mucho y miró la silueta desaparecida del tirano terra minotauro y pensó además finalmente ha llegado el día podemos reunirnos con nuestros padres y la tribu si todo va bien esperemos que todo vaya bien y dentro de la prisión subterránea sir leo perdónanos por nuestra mala educación anterior leo ya se había tragado los sellos de esclavos de nivel 8 de los interrogadores y explicó brevemente por qué entró en el territorio después de enterarse de que él era un salvador que vino a su tribu para liberarlos del sello de esclavitud se volvieron respetuosos y agradecidos ordene a los tres torturadores que entren liberemos los cuando leo respondió a sus preguntas los interrogadores despidieron a los tres torturadores como ya había liberado a los interrogadores leo quería liberarlos también no perdamos el tiempo con ellos con efecto adicional leo dejó que se acercaran a él para poder tragarse instantáneamente a sus esclavos porque si usaba efecto adicional al menos tomaría un par de minutos ¿eh? ¿por qué son tan familiares? sin embargo leo frunció el ceño cuando vio el sello de esclavitud en sus espaldas así es los sintió familiares y rápidamente le preguntó al sistema sistema pueden dos marcadores de esclavos diferentes grabar el mismo diseño para su sello de esclavitud hasta ahora leo estaba usando el efecto adicional de la habilidad para tragar sellos o tocando ligeramente a la persona esclavizada para tragar sus sellos de esclavitud era la primera vez que veía un sello de esclavitud en la espalda de los torturadores lo que le hacía recordar el sello de esclavitud en su cuerpo los dos sellos de esclavitud tienen el mismo diseño sin embargo al comparar los sellos de esclavitud de este torturador con mi sello y el unicornio a la luz de la luna siento que todos fueron grabados por la misma persona leo no podía creer lo que acababa de pensar y esperó la respuesta del sistema para llegar a una conclusión sobre la identidad del marcador de esclavos de este mundo timbre el diseño de los sellos de esclavitud podría ser el mismo para diferentes marcadores de esclavos sin embargo el núcleo del sello será diferente para diferentes marcadores de esclavos timbre dado que el núcleo de estos sellos es el mismo que el del anfitrión y el unicornio claro de luna la suposición del anfitrión es correcta por tanto se puede concluir que se trata del mismo marcador de esclavo que leo se sorprendió ante la repentina revelación nunca había esperado que el marcador de esclavos que esclavizó a toda la tribu star league tembe asnet fuera el mismo marcador de esclavos que grabó el sello de esclavitud en leo cuando era joven sistema cómo puede viajar entre mundos hay alguna forma de ingresar a otros mundos además del boleto mundial la mente de leo estaba llena de muchos pensamientos sobre el marcador de esclavos con el que planeaba luchar que podía cruzar los mundos timbre además de los boletos del mundo misterioso existen múltiples formas de viajar entre los mundos sin embargo son muy raros y casi imposibles mientras leía la notificación del sistema leo no se olvidó de tragarse los sellos de esclavitud del torturador timbre podría ser un tesoro dejado por los dioses del otro mundo en sus tierras del tesoro o un talento que podría abrir el portal a otros mundos que leo arqueó las cejas mientras absorbía toda la información retumbar de repente leo escuchó ruidos sordos desde el suelo seguidos de un fuerte bramido porque ese bramido te suena familiar todos tenemos que luchar juntos mater dijo que siempre deberíamos trabajar juntos y proteger nuestro territorio todos los guerreros star league por encima del rango 7 deben unirse a la lucha y ayudar a los guerreros supremos a matar a este enorme terra toro los guerreros supremos de la tribu gritaron en voz alta dando órdenes a todos los que tenían la fuerza del guerrero de la luz de las estrellas de rango 7 para que se unieran al hallazgo como tienen una jerarquía estricta debido a los sellos de esclavitud no importa lo asustados que estuvieran todos los guerreros de la luz de las estrellas se unieron a la lucha además incluso tienen órdenes del star marker de proteger su territorio y también dijo que mientras trabajen juntos podrían matar incluso a los enemigos más fuertes por lo tanto los cultivadores de luz estelar de rango 7 y superiores se unieron a la lucha y comenzaron a atacar a su team es esto todo lo que tienes donde está tu líder donde se esconde en cuanto a su team se abstuvo de usar sus poderosos ataques y sólo usó los ataques regulares incluso esos ataques regulares sólo tienen el 10 por ciento de su fuerza el objetivo principal de su team al ingresar al territorio humano era distraer a toda la fuerza de combate de la tribu star league y por lo tanto llamó al líder de la tribu star league y al territorio humano hay alguna razón por la que el migti terra bull tiran nos atacó desde la distancia una vieja voz resonó y pronto un anciano junto con 12 cultivadores de luz estelar de rango supremo volaron hacia su team necesito una razón para atacarte no quiero monstruos esclavizados como tú en este mundo dado que la gente de la luz de las estrellas no pertenece a veasnet los nativos de este mundo los consideraban monstruos entonces su team los llamó monstruos simplemente peleemos mirándolos su team liberó el humo de sus fosas nasales mientras corría hacia ellos pronto comenzó la batalla entre los colosales terrabbles y los cultivadores de la luz de las estrellas y el ramido que vino de la superficie pertenecía nada menos que al tirano terra minotauro que vino a ayudar a su maestro qué es eso los interrogadores salieron apresuradamente de la prisión subterránea y se sorprendieron al ver un terrabull gigante arrasando su territorio sir leo es mejor abandonar este territorio ahora sí sir leo esa bestia parecía mucho más poderosa que el líder de nuestra tribu los dos interrogadores pidieron a leo que abandonara el territorio porque no querían que le pasara nada a su salvador en cuanto a ellos tienen que proteger su territorio entonces no podían abandonar el territorio no hay necesidad de preocuparse por él él me pertenece con una leve sonrisa leo les pidió que no se preocuparan por terrabull tirant sorprendiendo a los interrogadores supongo que aurora debe haberlo persuadido para que entrara en territorio humano haciendo caso omiso de las miradas de sorpresa en los rostros de los interrogadores leo pensó en silencio en la razón por la que su team entró en el territorio humano creo que es hora de que abandone esta prisión subterránea dado que su team era un héroe bestia supremo de nivel 7 y el humano más fuerte en este territorio era un héroe supremo de nivel 5 leo sabía que la pareja de mediana edad no lo molestaría por lo tanto decidió quitar el sello de su presión de fuerza y abandonar la prisión subterránea mientras ellos estén ocupados con su team yo puedo tragarme sus focas leo sintió que ahora la misión podría completarse fácilmente por lo tanto ya no dudó y se tragó el sello es una araña mutada cuando leo estaba a punto de salir de la prisión subterránea con los interrogadores vio un grupo de arañas de agua de rango 9 y águilas céfiro en las celdas de la prisión sin embargo sus ojos se posaron en una araña con un caparazón transparente en su cuerpo lo que la hacía diferente de las otras arañas timbre nombre de la bestia araña del alma blindada fuerza rango 9 estado actual bajo los efectos de sello supresor de fuerza talentos 1 golpe de alma activo puede escupir una aguja delgada y afilada de su boca que podría atravesar el alma de su objetivo aparte del daño al alma no podría causar ningún daño físico 2 escudo del alma pasivo su alma siempre está protegida por un escudo habilidad caparazón endurecido patas de cuchilla slick shot como era una araña de agua de rango 9 la información completa sobre la bestia apareció ante leo haciéndolo levantar las cejas una bestia tipo alma las bestias de tipo alma eran raras y estaban destinadas a volverse poderosas mientras su fuerza aumentara sin embargo cuando eran jóvenes eran casi inútiles leo de repente pensó en algo al mirar la araña de agua de caparazón transparente en un grupo de arañas de agua de rango 9 los nativos de este mundo tienen talentos y habilidades aunque no sabía el motivo a leo no le sorprendió ya que no era la primera vez que veía una bestia que tenía tanto talentos como habilidades espera un segundo porque no uso mi habilidad para tragar talentos así es leo no tenía ningún plan para nutrir o cuidar a esta araña alma blindada en cambio pensó en tragarse uno de sus talentos no puedo usar mi habilidad para tragar talentos en monstruos o bestias sin embargo puedo usarlo con los nativos del mundo dado que las arañas de agua eran nativas de veasnet leo sabía que podía extraer el talento que quería y tragárselo barra oblicua leo mató a la armorexul spider con su fiery wyvern claw sin pensarlo dos veces aunque su nombre tenía la palabra blindado no tenía ninguna defensa física entonces a hax ni siquiera usó el 50% de su fuerza timbre el anfitrión mató a una araña alma blindada de rango 9 y ganó 300 puntos de promoción timbre seleccione el talento que desea tragar el sistema lo extraerá como había múltiples talentos el sistema le pidió a leo que seleccionara el talento extraer alma shade en el momento en que pensó en usar la habilidad para tragar talentos leo ya había seleccionado el talento que quería extraer por lo tanto no pensó mucho y extrajo directamente su shield en comparación con atacar las almas de otros héroes es mejor proteger mi propia alma leo tiene y tendrá cada vez más talentos y habilidades de tipo ofensivo sin embargo no tenía nada que pudiera proteger su alma por lo tanto decidió tener el talento para proteger su alma de los ataques de alma de sus enemigos silbido pronto todo el cuerpo de armorexul spider se contrajo violentamente y un cristal de color blanco salió de su cuerpo trago leo trago el cristal extraído de un solo trago y despertó un nuevo talento timbre el anfitrión ha despertado un nuevo talento su shield timbre la capacidad para tragar talentos del anfitrión estará en tiempo de reutilización durante el próximo mes pronto recibió las notificaciones del sistema sin embargo no se molestó en comprobar el talento mientras salía apresuradamente de la prisión subterránea santo tan pronto como salió de la prisión subterránea leo vio a miles de humanos luchando contra el enorme terra toro y en la distancia cultivadores de luz estelar de bajo nivel o no despiertos observaban la pelea en la lucha contra el enorme terra bull también participaron los cultivadores de luz estelar que leo liberó estaban trabajando con los otros cultivadores esclavizados para proteger su territorio del terra bull su team aguanta un rato lo terminaré lo antes posible leo le transmitió su voz a su team y estiró un poco su cuerpo antes de activar su habilidad capacidad para tragar focas efecto adicional aunque su team tenía una increíble habilidad curativa aún sentiría el dolor de las heridas que recibía de los cultivadores de la luz de las estrellas los ataques del líder de la tribu fremonte estaban causando un daño crítico a terra bull tirant sin embargo su team lo soportó porque su maestro no quería que mataran a ningún humano por supuesto si pone en peligro su vida podría matarlos pisoteando sin dudarlo con mi sanación de la tierra estas heridas sanarán en poco tiempo con ese pensamiento en mente su team continuó recibiendo ataques de los cultivadores de luz estelar y de vez en cuando también causó algún daño sin embargo no fue nada que pusiera en peligro la vida de los humanos es hora de tragarse todos los sellos de esclavitud por otro lado leo miró a miles de cultivadores de la luz de las estrellas luchando contra el enorme toro terra y se apresuró a tragarse sus focas capacidad para tragar focas efecto adicional había cultivadores de luz estelar tanto esclavizados como liberados en el grupo y leo no podía diferenciar entre ellos por lo tanto activó el efecto adicional de la habilidad para tragar sellos para ver quiénes estaban esclavizados y quiénes no tragar tragar trago sorber con su nivel 8 capacidad para tragar sellos leo podía tragar sellos de esclavitud de nivel 8 y de rango inferior entonces evitó a los cultivadores de la luz de las estrellas con sellos de esclavitud de nivel 9 en sus cuerpos y se concentró completamente en los demás aceleración avanzada camuflaje terrestre avanzado manipulación espacial teletransportación cómo podría tragarse abiertamente los sellos de esclavitud que le harían levantarse fácilmente por lo tanto podría usar su amplia gama de talentos y habilidades a su favor mientras se tragaba las esclavitudes sin destacar demasiado cálmate todo está bien sólo espera un poco de tiempo toda nuestra tribu estará libre de los sellos de esclavitud leo pidió a los que ya había liberado antes que les explicaran su situación actual y les dijeran lo que tenían que hacer entonces a león no le preocupaba que los otros cultivadores de la luz de las estrellas esclavizados notaran que algo andaba mal porque los cultivadores recién liberados desempeñaban su papel de esclavizados timbre el anfitrión se ha tragado un sello esclavo supresor de almas de nivel 8 timbre el anfitrión se ha tragado un sello esclavo supresor de almas de nivel 7 timbre el anfitrión se ha tragado un sello esclavo supresor de almas de nivel 8 leo tuvo cuidado al teletransportarse a diferentes rincones después de tragarse varios sellos de esclavitud timbre el anfitrión se ha tragado 100 sellos de nivel 8 quieres mejorar la habilidad para tragar sellos al nivel 9? Después de unos minutos, Leo finalmente recibió la notificación del sistema que estaba esperando y, sin perder tiempo, optó por actualizar al nivel 9. Timbre, la habilidad para tragar sellos del anfitrión se ha actualizado al nivel 9. Una vez que su habilidad se actualizó al nivel 9, Leo aumentó su velocidad porque ya no era necesario que evitara a los cultivadores de luz estelar con sellos de esclavitud de nivel 9. El tiempo siguió pasando mientras Leo liberaba uno tras otro, y en menos de 10 minutos, no sólo liberó a los cultivadores de luz estelar que luchaban contra Terra Bull, sino que también liberó al espectador. Sin embargo, todavía dejó a algunos cultivadores de la luz de las estrellas porque era demasiado arriesgado acercarse a ellos y podrían esquivar su contacto. Su misión de liberar a toda la tribu Star League sin perder a una sola persona habría fracasado si eso sucediera. Es por eso que decidió liberarlos con su efecto adicional después de liberar a las personas restantes de la tribu Star League. Estas personas están muy agradecidas conmigo en este momento. Sin embargo, me pregunto si me pagarán con bondad o con maldad, sólo el tiempo lo dirá. Desde que Leo había sobrevivido cinco años en una mina y otros cinco años en el desierto viajando de una ciudad a otra, había sido testigo de muchas cosas. Por eso nunca espera nada de los demás, lo que sólo le llevaría a una decepción mayor. Sin embargo, la razón por la que Leo los liberó no fue que esperara algo de ellos. Era sólo que sus días de esclavitud lo habían dejado con un trauma que lo hizo liberar a todos los que quedaron esclavizados. No soy un héroe que trae justicia a este mundo, y valoro mi vida y la de mis seres queridos por encima de las demás. Pero al mismo tiempo, si sentía que existía la posibilidad de perder la vida, Leo con gusto cerraría los ojos y dejaría que otros sufrieran en su miseria. Finalmente, es hora de tragarse el sello de esclavitud del líder de la tribu. Tan pronto como se mejoró su habilidad, Leo miró a un anciano y a doce cultivadores de luz estelar de rango supremo que pudieron dejar algunas heridas en Terra Bull. Después de que mi habilidad para tragar sellos alcance el nivel nueve, puedo extraer los sellos de quince objetivos al mismo tiempo sólo le quedaban trece objetivos por liberar. Por lo tanto, Leo sintió que la misión salvador de la tribu Starlit terminaría pronto. Capacidad para tragar focas, efecto adicional. Con un pensamiento, activó el efecto adicional de la habilidad de tragar sellos desde casi un kilómetro de distancia de los objetivos. Después de la actualización, sólo aumentó la cantidad de objetivos, pero incluso la distancia desde donde podía extraer el sello de sus objetivos. En este momento, podría extraer los sellos de quince objetivos al mismo tiempo, siempre que esos objetivos estuvieran dentro de un radio de dos kilómetros. Sello de esclavo supresor de almas de nivel nueve. Sello de esclavo supresor de almas de nivel nueve. Sello de esclavo supresor de almas de nivel nueve. Pronto, el nivel de los sellos de esclavitud apareció por encima del líder de la tribu y de los doce cultivadores de luz estelar de rango supremo. Timbre, hay múltiples sellos de esclavitud en los objetivos y la fuerza de los objetivos es enorme en comparación con la del anfitrión. Timbre, usar el efecto adicional de la capacidad para tragar sellos tomaría al menos unas horas. Timbre, ¿aún quieres usarlo? ¿Qué? Leo no se sorprendió al ver más ventanas emergentes sobre las cabezas de sus objetivos porque Aurora ya le había explicado los múltiples sellos de esclavitud. Sin embargo, lo que lo sorprendió fue el tiempo que tomó extraer los sellos de esclavitud de los trece cultivadores de luz estelar de rango supremo. Los diez de los doce cultivadores de luz estelar de rango supremo detrás del líder de la tribu tenían dos sellos de esclavos supresores de almas de nivel nueve cada uno. Los dos cultivadores restantes no eran otros que la pareja de mediana edad que lo capturó y lo envió a la prisión subterránea. Sorprendentemente, tienen dos sellos esclavos supresores de almas de nivel nueve y cinco de nivel ocho. En cuanto al líder de la tribu, tenía la mayor cantidad de sellos de esclavitud con nueve niveles nueve junto con dieciocho sellos de esclavos supresores de almas de nivel ocho. Maldito sea este marcador de esclavos, estaba tan decidido a convertirlos en esclavos. Cuando vio la enorme cantidad de sellos de esclavos sobre la cabeza del líder de la tribu, Leo maldijo y elogió el marcador de esclavos al mismo tiempo. Sin embargo, es una lástima para él que yo esté aquí para liberarlos a todos. Cuando supo que el marcador de esclavos para ambos mundos era el mismo, la determinación de Leo de liberarlos aumentó aún más. Al liberar a todos, Leo estaría interrumpiendo los planes que Slave Marker tenía hacia Beasnet. Aunque no tengo ningún problema en extraer los sellos de esclavos a distancia, no puedo dejar que Soutine sufra demasiado. Con ese pensamiento en mente, Leo ordenó al Terra Minotauro usar su telepatía. Soutine, ya no hay necesidad de contenerse más. Usa tu fuerza y elimina a esos trece cultivadores de luz estelar. Sí señor. Muuu. Tan pronto como recibió las órdenes de Leo, Soutine se emocionó y soltó un fuerte bramigo antes de luchar con la intención de noquear a los objetivos seleccionados. Una vez que Soutine se puso serio, el líder de la tribu y los otros cultivadores de luz estelar de rango supremo fueron completamente reprimidos. Antes de que pudieran darse cuenta de lo que estaba sucediendo, tenían muchas heridas en el cuerpo y perdieron mucha sangre. Telepatía Soutine, es suficiente. Al ver que el líder de la tribu y los doce cultivadores de luz estelar de rango supremo restantes apenas estaban en el suelo, Leo le pidió al tirano Terra Minotauro que dejara de atacarlos. Todos, ahora háganlo. Al mismo tiempo, dio una señal a cincuenta guardianes de la luz de las estrellas que había liberado antes. Silbido. En el segundo siguiente, los cincuenta guardianes de la luz de las estrellas lanzaron pequeños orbes al líder de la tribu y a los doce poderosos guerreros de la luz de las estrellas de su tribu. El líder de la tribu y los doce cultivadores miraron los orbes entrantes sin emoción y trataron de esquivarlos. Sin embargo, con sus cuerpos heridos, no pudieron esquivarlos. Auge. Auge. Cuando esos pequeños orbes los tocaron, despegaron y liberaron puntos de luz brillantes de color púrpura. Ruido sordo. Ruido sordo. T-0. Tan pronto como inhalaron esos puntos de luz brillantes, el líder de la tribu y los doce cultivadores de luz estelar de rango supremo cayeron al suelo. Entonces, este es el efecto del polvo inductor del sueño Star League. Es mucho más potente de lo que pensaba. Leo se sorprendió por el efecto del polvo cuando los cultivadores más fuertes de la tribu Star League cayeron al suelo. Era un objeto desarrollado por la tribu Star League y era efectivo contra un ser de nivel 5 de rango supremo. Después de llegar a este mundo y perder a casi toda su gente, la gente de la luz de las estrellas usó este polvo para sobrevivir en este mundo y pudo marcar su territorio. Todos hicieron un buen trabajo. Leo aplaudió a su tin y a los cincuenta cultivadores de luz estelar que hicieron lo que les ordenó. Ahora, puedo tragarme directamente sus sellos de esclavitud. Leo caminó hacia el líder de la tribu y los otros fuertes cultivadores de las tribus de la luz de las estrellas sin perder tiempo y comenzó a tragar sus sellos de esclavitud. Timbre, el anfitrión se ha tragado el sello esclavo supresor de almas de nivel 9. T. O. Como Leo se estaba tragando el sello de esclavitud a través del tacto, no tuvo que esperar mucho para cada sello. En cambio, podría tragarlos instantáneamente sin perder tiempo. Timbre, felicitaciones al anfitrión por completar con éxito la misión salvador de la tribu Star League. Timbre, el anfitrión será recompensado con una piedra de mejora suprema de nivel 1. Tan pronto como se tragó todos los sellos de esclavitud, Leo recibió la notificación de cumplimiento de la misión seguida de la notificación de recompensa. Sin embargo, ese no es el final, ya que recibió otras dos notificaciones del sistema que lo sorprendieron gratamente. Timbre, el anfitrión ha cumplido con los requisitos para actualizar al nivel 9 capacidad para tragar sellos. Timbre, ¿quieres actualizarlo? Por supuesto, lo actualizaré. No hubo dudas y Leo aceptó directamente. Aunque no vio ningún sello superior al nivel 9, Leo creía que habría sellos de alto nivel. Por lo tanto, cuanto mayor sea el nivel de habilidad para tragar sellos, mejor será para él en el futuro. Timbre, la habilidad para tragar sellos del anfitrión se está actualizando al siguiente nivel. Espere 7 días. Nota. Durante estos 7 días, no podrás usar esta habilidad. ¿7 días? T. O. Leo no esperaba que hubiera un tiempo de actualización para la habilidad para tragar sellos. Además, el tiempo de actualización fue de 7 días, lo que le provocó un poco de curiosidad. Creo que habrá un cambio importante en la capacidad de tragar rocas. Dado que el tiempo de actualización fue largo, Leo concluyó que habría algunos cambios importantes en la habilidad y lo esperaba con ansias. Luz de luna, sal y cúralos. Pronto, salió de sus pensamientos y convocó al unicornio de la luz de la luna de cuernos púrpuras para curar al líder de la tribu y a los otros cultivadores de la luz de las estrellas. Y. Después de algunas horas, sir Leo, usted es el salvador de mi tribu Starlite. Si no fuera por usted, habríamos seguido siendo esclavos y habríamos muerto como esclavos. Todos los cultivadores de la tribu Starlite se inclinaron ante Leo y le agradecieron desde el fondo de sus corazones. Está bien. Has estado esclavizado durante tanto tiempo. Ve y pasa algún tiempo con tu familia y amigos. Leo no mostró emociones frente a los demás cuando les pidió que pasarán tiempo con familiares y amigos. Aunque estas personas vivían juntas, vivían como robots sin emociones, siguiendo el conjunto de reglas que el Slave Marker les había dejado. Y. Sin embargo, dudaron en irse porque Leo era su salvador y quería agradecerle adecuadamente. Sin embargo, no sabían cómo. Puedes irte. Le agradeceré adecuadamente a nuestro salvador en nombre de toda nuestra tribu Starlite. El líder de la tribu Fremont respondió mientras despedía a todos. Después de recibir la curación del Monlit Unicorn y el Starlite Three Spirit, el líder de la tribu y los doce cultivadores de Starlite restantes quedaron completamente curados. Aparte de la falta de energía de la luz de las estrellas dentro de sus cuerpos, estaban perfectamente bien. Por favor, agradece al salvador y recompénsalo generosamente, líder de la tribu. Sí, líder de la tribu. Pronto, los miembros de la tribu Starlite respondieron al líder de la tribu antes de abandonar el patio de la casa del líder de la tribu. Salvador Leo, entremos. Después de que todos se fueron, el líder de la tribu Fremont invitó respetuosamente a Leo a su casa. Esa niña Aurora debe estar feliz de reunirse con su familia. Leo miró la casa a la que entraron Aurora y Arlo con sus padres y pensó en silencio antes de seguir a Fremont. Aunque Leo estaba enojado porque Aurora no dijo muchas cosas sobre su tribu y le ocultó cierta información profecía, ese enojo se disipó después de verla llorar cuando conoció a sus padres. Se dio cuenta de que ella estaba muy feliz de reunirse con su familia, ya que podía contar su historia con la de ella. Ya estaba feliz de estar cerca de mi familia. Debe estar encantada porque sus padres sabían que era su hija. Cuando vio a Aurora reunirse con su familia, Leo quiso regresar corriendo a su mundo y hacer lo mismo con su familia. Sin embargo, no pudo abandonar Beasnet hasta que terminara su estancia completa. Salvador Leo, mi nieta Aurora ha sufrido mucho durante los últimos diez años en este mundo cruel. Mientras Leo seguía al líder de la tribu Fremont, escuchó al anciano hablar con voz amarga. No sólo sobrevivió en el desierto, sino que también ayudó a su hermano a convertirse en un héroe de rango supremo y un cultivador de la luz de las estrellas, sino que también trajo al salvador Leo a la tribu y nos liberó a todos de la esclavitud. El anciano siguió hablando de Aurora y su inteligencia desde pequeña. No me sorprendió que ella fuera capaz de liberarnos a todos. Mientras él ponga sus ojos en algo, ella lo logrará por cualquier medio. Sin embargo, cuando tenía menos de diez años, nunca se centró en nada, y tuvimos que presionarla para que se entrenara en nuestras técnicas de cultivo y aumentara el nivel de su talento. Tal vez el desastre sufrido por la tribu la hizo decidirse a salvarnos. Después de contarle sobre Aurora y su infancia, el anciano llevó a Leo hasta una puerta blindada hecha de un material desconocido. Salvador Leo, esta es la biblioteca Starlit de mi tribu. Puedes elegir cualquier cantidad de técnicas de cultivo que desees. ¿Eh? Cuando escuchó las palabras del líder de la tribu, Leo miró la gruesa puerta frente a él que tenía las palabras Biblioteca Starlit. No tengo mucha idea sobre el cultivo. ¿Puedes contarme sobre ello antes de entrar? Leo ya tenía una idea aproximada sobre el cultivo pero no conocía muchos detalles al respecto. En cuanto a elegir las técnicas de cultivo dentro de la biblioteca Starlit, puedo hacerlo más tarde. Aunque Leo no esperaba mucho de estas personas cuando los salvó, eso no significa que rechazaría sus regalos. Por lo tanto, quería saber más sobre el cultivo antes de elegir las técnicas de cultivo de la biblioteca. ¿Eh? ¿Salvador no sabía sobre la cultivación? El líder de la tribu se sorprendió al mirar a Leo para ver si decía la verdad o no. No. Estoy siguiendo el camino de los héroes donde tengo que aumentar el nivel de mis talentos despiertos. ¿T-0? Leo había visitado la mitad de las ciudades de su mundo y no existía el cultivo. Por lo tanto, Leo no tenía forma de aprender sobre esas cosas. No quiere decir que esté mintiendo. Pero, ¿cómo es tan poderoso con sólo una fuerza de héroe de rango 9? Aunque no vio a Leo peleando con otros. Sin embargo, cuando todavía estaba esclavizado, Leo se hizo popular en todo Beasnet e incluso el marcador de esclavos les ordenó capturar a Leo si era posible. Según lo que escuchó, el humano frente a él podría incluso matar a seres de nivel 2 y herir a seres de nivel 3 de rango supremo. Entonces, el viejo líder de la tribu se sorprendió al escuchar que Leo no sabía acerca de su cultivación. Si ya era tan fuerte sin comenzar su cultivo, me pregunto qué tan fuerte se volvería después de comenzar su viaje de cultivo. Un simple pensamiento hizo que el anciano sintiera curiosidad por el aumento en la destreza de batalla de Leo. Dado que el salvador Leo no sabía sobre la cultivación, lo explicaré primero. Pronto, el anciano Fremont salió de sus pensamientos y comenzó a explicar el cultivo. ¿T-0? El cultivo es un camino en el que alguien puede aumentar su fuerza hasta el punto en que ya no podamos ser mortales y podamos ser considerados como alguien que estaba destinado a convertirse en dioses. ¿Obligados a convertirse en dioses? Leo se sorprendió cuando pronto se dio cuenta de algo. Entonces, los seres de otro mundo que vinieron a nuestro mundo son todos cultivadores que no sólo podían cultivar sino también seguir el camino de los héroes. Si la cultivación podía convertir a alguien en dioses, ¿por qué no hablaban de ello? En cambio, sólo empatizaron con seguir el camino de los héroes. Al mismo tiempo, no entendía por qué los seres del otro mundo emitirían por completo el conocimiento sobre el cultivo. Establecieron el salón de los dioses para ayudar a los humanos a despertar sus talentos y explicaron el camino de los héroes. Sin embargo, omitieron por completo el cultivo. Veamos y preguntemos todas las dudas al final. Sin embargo, no interrumpió al anciano y continuó escuchando más sobre el cultivo a través de sus palabras. El cultivo estuvo presente desde la antigüedad. Sin embargo, diferentes personas y razas utilizaron diferentes tipos de cultivo dependiendo de los recursos disponibles en su mundo. Por ejemplo, nuestro mundo estelar tiene muchas estrellas que emiten energía pura. Nuestros antepasados trabajaron duro y, después de innumerables pruebas y errores, desarrollaron un cultivo adecuado para nosotros. Se llama cultivo de la luz de las estrellas, donde absorbemos la energía de la luz de las estrellas para aumentar nuestra fuerza. Casi todas nuestras técnicas de cultivo están directa o indirectamente conectadas a la energía de la luz de las estrellas. Después de una larga explicación, el líder de la tribu detuvo su explicación para permitir que Leo absorbiera todo el conocimiento que había adquirido sobre el cultivo. Oh. Entonces, hay diferentes tipos de cultivos. Leo asintió comprendiendo. Sí. El líder de la tribu asintió y explicó. Según nuestros antepasados, existen varios tipos de cultivo como fuego, agua, viento, tierra, sol, etc. Dado que existen innumerables mundos, existen innumerables tipos de cultivo para aumentar tu fuerza. ¿Inumerables cultivos? Se despertó el interés de Leo en el tema del cultivo. Sin embargo, lo reprimió y preguntó. ¿Cómo conociste Pathos de héroes? Dado que aprendieron la cultivación de su antepasado, Leo se preguntó cómo aprendieron sobre el otro camino. Ya había visto que estas personas de la luz de las estrellas siguen tanto el camino de los héroes como el camino de cultivo. Por lo tanto, tenía curiosidad al respecto. Hubo un tiempo en que se abrieron cientos de portales en nuestro pacífico mundo, y desde estos portales, monstruos y seres de otros mundos entraron e intentaron invadir nuestro Starlit World. Fremont tenía emociones encontradas en su rostro cuando escuchó la pregunta de Leo. Sin embargo, él todavía respondió. Con nuestra fuerza, pudimos defendernos después de perder a muchos de nuestros valientes cultivadores contra estos monstruos. Entonces, una voz vino del cielo diciendo que somos lo suficientemente dignos para recibir la evaluación mundial y esa misma voz despertó los talentos en nosotros antes. Diciendo sobre el camino de los héroes. Sin embargo, al final, incluso con dos caminos, todavía no somos lo suficientemente fuertes como para probar la evaluación mundial de primer grado. El líder de la tribu apretó los puños con ira. Como uno de los cultivadores más fuertes de Starlit World, Fremont se culpó a sí mismo por no ser lo suficientemente fuerte para proteger su mundo. Sin embargo, eso no lo detuvo. En cambio, lo motivó a volverse más fuerte para proteger a su tribu Starlit en este mundo. La repentina aparición de los portales en su mundo debe ser la evaluación previa de que nuestro mundo apenas pasó con la ayuda de los seres de otro mundo. Pronto, comenzó a comparar Starlit World con su mundo. Ambos eran mundos humanos. Sin embargo, uno tenía cultivadores que podían defenderse en la evaluación previa, mientras que su mundo necesitaba la ayuda de seres de otro mundo para sobrevivir apenas. Además, la gente de la luz de las estrellas aprendió cosas de una voz del cielo, mientras que nosotros aprendimos cosas de los seres de otro mundo. Además, el espíritu remanente del dios de la guerra Odren dijo que tenían que abandonar repentinamente el mundo humano, temiendo que alguien se diera cuenta de ellos. Creo que habló de la voz de los cielos. Si no fuera por los seres de otro mundo, toda la raza humana habría sido aniquilada y, hablando en teoría, habría sido exterminada. Para empezar, no estamos calificados para la evaluación mundial. Después de escuchar las palabras del líder de la tribu, Leo se dio cuenta de muchas cosas que antes no entendía. Sin embargo, la cuestión es, ¿a quién pertenece esa voz? ¿Podrían abrir portales en un mundo como un abridor de botellas que abre las tapas de las botellas? T, o, lo más importante es que incluso los seres del otro mundo que se referían a sí mismos como dioses tenían miedo de esa voz. ¿Quién es él exactamente? ¿Es un ser poderoso que se aburrió y quería algo interesante? Además, a pesar de tener miedo de esa voz, los seres de otro mundo arriesgaron sus vidas para salvarnos de los monstruos durante la evaluación previa e incluso ayudaron a establecer el salón de los dioses para despertar sus talentos. ¿Por qué lo harían? Aunque se dio cuenta de las respuestas a muchas cosas, sólo generó más preguntas en su cabeza que antes. Estas preguntas eran mucho más complicadas. Pienso encontrar las respuestas a estas preguntas. Tengo que sobrevivir a las evaluaciones mundiales y volverme más poderoso. Leo apretó los puños y pensó en encontrar respuestas a esas preguntas. Ya basta de cultivo. ¿Puedes contarme más sobre tu cultivo Starlit? Dado que el cultivación Starlit estaba a su alcance, Leo quería saber más sobre él, cómo beneficiaría al cultivador y qué tan poderoso podría volver a alguien. Como dije, nosotros, los cultivadores de la luz de las estrellas, usamos la energía de la luz de las estrellas pura para aumentar nuestra fuerza. Con la ayuda de la técnica de refinación de la luz de las estrellas, puedes absorber la energía de la luz de las estrellas disponible en el mundo para aumentar tu fuerza. Hasta ahora, Fremont había explicado los diferentes tipos de cultivo, y ahora comenzó a explicar el camino de cultivo que siguen, que era el cultivo Starlit. Nuestro cultivo de luz de las estrellas es similar al camino de los héroes. Comienza desde el guerrero de la luz de las estrellas de rango 1 que es equivalente al héroe de rango 1. Sin embargo, en comparación con un héroe de rango 1, un guerrero de la luz de las estrellas de rango 1 es un poco más fuerte. Dado que todos los héroes de rango 1 no tienen talentos de tipo atacante, obviamente no eran tan fuertes como el mismo guerrero estelar clasificado. Aún así, los héroes podrían usar sus talentos para obtener una ventaja sobre los cultivadores del mismo rango. Sin embargo, estas personas siguen ambos caminos, lo que le da una ventaja tanto sobre los cultivadores como sobre los héroes. Leo silenciosamente añadió sus pensamientos a la explicación dada por Fremont. Aunque la técnica de refinación de la luz de las estrellas es una técnica de cultivo de primer nivel, la velocidad de absorción de la energía pura de la luz de las estrellas depende completamente del talento de cultivo. Sin embargo, lo bueno de ser un cultivador de la luz de las estrellas es que incluso si no tienes ningún talento de cultivo, aún puedes cultivarte a un ritmo lento. Por lo tanto, en comparación con el camino de los héroes donde los seres no despiertos permanecen débiles, los cultivadores de la luz de las estrellas aún podrían seguir su camino de cultivo. Además, puedes cultivar tantas técnicas de cultivo como sea posible para aumentar tu destreza en la batalla. En resumen, estas técnicas de cultivo podrían considerarse talentos y habilidades. Mientras tengas paciencia y buen talento de cultivo, podrás aprender múltiples técnicas de cultivo. El líder de la tribu Fremont explicó una cosa tras otra, abriendo la mente de Leo a un mundo completamente nuevo. Creo que es mucho mejor que el camino de los héroes donde un cultivador puede aprender varias técnicas de cultivo. Después de aprender más y más sobre el cultivo, para ser más específico, aprendiendo más y más sobre el cultivo de la luz de las estrellas, Leo sintió que era mejor convertirse en un cultivador que en un héroe. Sin embargo, para mí, ser un héroe es lo mejor, ya que puedo tragarme los talentos de otros héroes y despertar tanto talentos como habilidades devorando la gran cantidad de cadáveres. Para los seres normales, ser un cultivador era lo mejor. Sin embargo, para Leo, sin duda, ser un héroe fue la decisión más acertada. Sin embargo, el sistema ya me había informado que puedo seguir diferentes caminos después de sanar mi alma. Como mi alma está completamente curada, intentaré aprender este cultivo de la luz de las estrellas y convertirme en un cultivador de la luz de las estrellas. Después de escuchar los beneficios de convertirse en cultivador, Leo quiso probarlo. Si no puedo cultivarme más rápido o siento que se convierte en una carga para mi camino de los héroes, simplemente dejaré de cultivarme. Leo no quería renunciar a la cultivación sin intentarlo, para no arrepentirse de su decisión de no cultivarse en el futuro. Ábrelo. Entraré a la biblioteca ahora. Después de aprender algunas cosas más sobre el cultivo y el cultivo de la luz de las estrellas, Leo le pidió al líder de la tribu que abriera la gruesa puerta. Dado que el sistema ya prometió ayudarme, no hay necesidad de seguir escuchando las palabras del anciano. Con ese pensamiento en mente, Leo le pidió al líder de la tribu que abriera la puerta de la biblioteca Starlit. Estaba ansioso por ingresar a la biblioteca Starlit porque el sistema había prometido ayudarlo en su cultivación. Seguro. Fremont asintió y colocó la palma de su mano sobre la gruesa puerta hecha de un metal desconocido. Suizo. Pronto, pequeñas partículas de luz salieron de su plan y se esparcieron por toda la puerta. Cachá. Tim. Silbido. Pocos ruidos salieron de la puerta cuando se abrió la puerta de la biblioteca Starlit. Sin embargo, estaba demasiado oscuro para que Leo pudiera ver su interior. Salvador Leo, después de entrar a esta habitación, camina en dirección recta y verás un libro brillante en el centro de la habitación. Para convertirte en un cultivador de la luz de las estrellas, debes tocar y leer las palabras que aparecen en el libro. Solo después de eso obtendrás acceso a las diversas técnicas de cultivo de la biblioteca Starlit. El líder de la tribu explicó mientras enviaba a Leo al cuarto oscuro. Y. Dentro de la habitación a oscuras, ¿dónde está la habitación luminosa? Después de entrar a la biblioteca Starlit, Leo caminó en la oscuridad, buscando el llamado libro brillante. Incluso su Super Vision que fue mejorada desde Night Vision no podía ver nada dentro de la habitación. Sin embargo, siguió caminando en dirección recta. Sin embargo, después de caminar unos minutos, Leo ya no sabía si caminaba en dirección recta o no. Ahí está punto apóstrofo. Finalmente, después de caminar en la oscuridad por unos minutos más, Leo vio un punto de luz a lo lejos y comenzó a correr en esa dirección. Pronto, Leo vio un libro brillante flotando en el aire tal como dijo el líder de la tribu. Era de color púrpura con un borde blanco y había muchas runas misteriosas en color dorado. El grueso libro brillaba debido a las runas doradas que emitían una brillante luz dorada que llenaba de brillo unos pocos metros a su alrededor. En el centro de la portada del libro, se podían ver desde la distancia tres grandes palabras manual de cultivo de la luz de las estrellas. Silbido cuando sintió la presencia de Leo, voló hacia él y flotó frente a él. Tengo que sostenerlo y leer las palabras que aparecieron en el libro. Leo murmuró lo que tenía que hacer y lentamente sostuvo el libro. Suizo. Pronto, el libro se abrió solo y aparecieron tres palabras en la página central del libro. Técnica de refinamiento de la luz de las estrellas. Después de dudar un poco, Leo leyó las tres palabras que aparecían en el libro. No sé cómo leer estas palabras me convertirá en un cultivador de la luz de las estrellas. Pero, ¿vamos? Silbido a Ark. Antes de que pudiera terminar sus palabras, un rayo dorado salió disparado del libro y entró en su frente. Aunque el dolor no era tan intenso como los que había soportado, Leo no esperaba que el libro disparara láseres en su frente. Sin embargo, a Leo le tomó algún tiempo mantener la compostura. Sin embargo, el dolor en su cabeza seguía ahí. Suizo. Mientras Leo soportaba el dolor como si no fuera nada, el manual de cultivo de la luz de las estrellas brilló con una luz brillante, y las palabras en la página central del libro también brillaron con ella. En el siguiente segundo, las palabras de la página central desaparecieron cuando apareció una línea de texto en lugar de esas palabras. Silbido antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, el dolor en su cabeza desapareció junto con el manual flotante. Sin embargo, el manual flotante dejó puntos de luz brillantes que entraron en el cuerpo de Leo. Timbre, felicitaciones al anfitrión por convertirse en cultivador de Star League. Timbre, felicitaciones al anfitrión por convertirse en cultivador de Star League. Tan pronto como esos diminutos puntos de luz entraron en su cuerpo, Leo recibió la notificación del sistema que lo sorprendió gratamente. Me convertí en un cultivador así como así. Leo no hizo mucho más que leer algunas palabras y soportar el dolor de principio a fin. Entonces, se sorprendió de poder convertirse fácilmente en un cultivador de Star League. Timbre, cuando se trata de cultivación, mientras alguien pueda soportar el dolor, seguramente logrará grandes cosas. Leo no podía decir si el sistema lo dijo casualmente o en serio. Sin embargo, antes de que pudiera pensar en ello, recibió otra notificación del sistema que desvió su atención. Timbre, dado que el anfitrión se ha convertido con éxito en cultivador, será recompensado con una segunda interfaz de usuario. ¿Una segunda interfaz de usuario? Justo cuando Leo se sorprendió al saber que se había desbloqueado una segunda interfaz de usuario, sucedió algo que casi lo dejó boquiabierto. Tud. Con un fuerte ruido, toda la sala trasera se iluminó cuando Leo notó que estaba rodeado por cientos de libros cuidadosamente colocados en los estantes. Hay tantas técnicas de cultivo. Leo podía decir que cada libro representaba una técnica de cultivo de luz estelar sin ninguna explicación, y había casi mil o más. Las técnicas de cultivo que lo rodean se clasifican en cuatro secciones. Ataque, defensa, apoyo y arma. Cada sección tiene entre 200 y 300 manuales de cultivo cada una, y estos libros se clasificaron nuevamente en tres filas. Cobre, plata y oro. Las filas cobre y plata en cada sección tienen más de 100 manuales de cultivo, mientras que la fila oro tiene menos de 10 libros. Timbre, el sistema detectó una pequeña colección de manuales de cultivo. Solicitar permiso al anfitrión para analizar los manuales de cultivo. Como Leo estaba aturdido al ver la gran cantidad de manuales de cultivo, recibió la notificación del sistema pidiéndole permiso para analizar. ¿Analizar? ¿Qué quieres analizar sobre ellos? Aunque le sorprendió que el sistema considerara la enorme colección de manuales de cultivo en una pequeña colección, le sorprendió aún más su análisis. Timbre, el sistema seleccionará las técnicas de cultivo más adecuadas y poderosas de cada sección. Oh. ¿Usted puede hacer eso? Aunque sabía que el sistema podía hacer muchas cosas, todavía le sorprendía que pudiera analizar todos los manuales de cultivo para seleccionar algunos para él. Sin embargo, no detuvo el sistema y se le permitió analizarlo. Como sólo puedo elegir una técnica de cultivo de cada sección, es mejor que el sistema las analice todas. Fremont ya había explicado que cultivar más de una técnica de cultivo en cada sección sólo le haría perder el tiempo. Entonces, era mejor tener una única técnica de cultivo que fuera la mejor en esa sección en particular. Suiris. Tan pronto como permitió el sistema, una luz holográfica examinó todos los manuales de cultivo en las cuatro secciones y, en poco tiempo, el sistema le envió una respuesta. Timbre, el sistema ha finalizado su análisis. Eso es rápido. Por mucho que intentara no dejarse sorprender por el sistema, siempre lo sorprendía con sus habilidades. Ya que has completado tu análisis, ¿qué técnicas de cultivo debo seleccionar? Leo respiró hondo y le pidió al sistema que lo ayudara a seleccionar las técnicas de cultivo. Timbre, selecciona el Starlit Rapid Punch de la sección de ataque. Timbre. Pronto, el sistema sugirió una técnica de cultivo para cada sección y Leo las seleccionó sin pensar mucho. Timbre, anfitrión, sostenga todos los libros correctamente. DIM, transfiriendo todos los datos de los cuatro manuales de cultivo directamente a la cabeza del anfitrión. Timbre, por favor, soporta el dolor si lo hay. Bueno punto apóstrofo. Leo ya se había acostumbrado a las habilidades únicas del sistema. Entonces, cuando leyó las notificaciones del sistema, ya no se sorprendió y siguió sus instrucciones. Siento un ligero dolor, pero puedo soportarlo fácilmente. A diferencia de cuando el láser dorado salió disparado del manual de cultivo de la luz de las estrellas, esta vez Leo estaba listo para el dolor. Por lo tanto, no dejó escapar ningún gemido y esperó pacientemente a que el sistema completar a la transferencia de conocimientos. Veamos qué es esta información extranjera. Junto con el ligero dolor, Leo podía sentir una gran cantidad de información extraña inundando su cabeza. Por lo tanto, se sentó y revisó la información extranjera en su cabeza. ¿Qué es esto? Siento que ya he aprendido esta técnica de cultivo antes. Para sorpresa de Leo, sintió que las técnicas de cultivo le eran familiares, lo que lo sorprendió un poco. Sin embargo, al segundo siguiente, murmuró, tal vez fue obra del sistema. Timbre, se completó la transferencia del conocimiento de las cuatro técnicas de cultivo. Abra su segunda interfaz de usuario para verificar todos los detalles. Interfaz de usuario. Leo ya sintió curiosidad cuando escuchó que el sistema desbloqueó una segunda interfaz de usuario y ahora se agregaron cuatro nuevas técnicas de cultivo a su perfil. Por eso, no perdió el tiempo y la abrió. Timbre, segunda interfaz de usuario o interfaz del cultivador. Nombre del cultivador. Leo. Fuerza. Cultivador Starlink de nivel 0. Técnica de cultivo principal. Técnica especial de refinamiento Starlink, grado bronce. Starlink Dantian. 10, 100 unidades de Starlink Tenergi. Nota. 1, el cuerpo del anfitrión absorberá pasivamente 10 unidades de Starlink Tenergi debido a la técnica de cultivo. 2, cuando se utiliza activamente la técnica de cultivo, se puede absorber una unidad de Starlink Tenergi por minuto. Segundas técnicas de cultivo. 1, Starlink Rapid Fizz, nivel 1 ataque. 2, pasos Starlink, nivel 1 movimiento. 3, armadura dorada Starlink, nivel 1 defensa. 4, Starlink Severin Sword Strike, nivel 1 arma. Pronto, su información completa como cultivador apareció ante Leo, lo que le hizo leer atentamente todo lo que contenía. Mi principal técnica de cultivo es solo grado bronce. No hubo necesidad de explicación ya que podía decir fácilmente que el grado bronce es el grado más bajo posible para una técnica de cultivo. Ahora entiendo por qué siento que hay un agujero dentro de mi cuerpo que está tratando de absorber la energía de la luz de las estrellas circundante. Después de ver Starlink Dantian y la sección nota, Leo finalmente entendió que hay un pequeño almacenamiento dentro de su cuerpo donde podría almacenar la energía de la luz de las estrellas. Aunque mi perfil como cultivador parece mediocre, no está mal ya que acabo de comenzar mi carrera a tiempo parcial como cultivador. Leo no esperaba convertirse en un cultivador poderoso que pudiera dividir las montañas de la noche a la mañana. Además, solo lo hacía porque tenía curiosidad sobre el cultivo. No olvidó que su camino para volverse más fuerte se encuentra en el camino de los héroes mismo. Sistema, ¿cómo mejoró este cultivo? Ya que dijiste que eran considerados talentos y habilidades, ¿usarlos repetidamente aumentará sus niveles? Pronto, sus ojos se posaron en las cuatro técnicas de cultivo secundarias y le preguntaron al sistema cómo mejorarlas. Timbre, sí. Al usarlos repetidamente, el anfitrión puede aumentar sus niveles. Bueno. Entonces ¿qué pasa con mi cultivación? ¿Cómo lo aumento? En el camino de los héroes, todo lo que tenía que hacer era aumentar el nivel de su talento y su rango de héroe aumentaría. Sin embargo, Leo se dio cuenta de que ese no era el caso en el cultivo. Por lo tanto, preguntó al sistema al respecto. Timbre, para los niveles iniciales de cultivo, el anfitrión necesita llenar su Starlit Dantian con energía de luz estelar. Interesante. Entonces, ¿sólo tengo que cultivarme activamente durante nueve horas, o simplemente puedo dejar que la energía de la luz de las estrellas se acumule pasivamente en mi cuerpo durante noventa horas para convertirme en un cultivador de luz de las estrellas de rango 1? Leo asintió mientras salía lentamente de la biblioteca Starlit. Salvador Leo, has vuelto. ¿Qué color de la técnica de refinación Starlit viste en el manual de cultivo Starlit? Tan pronto como Leo salió de la biblioteca Starlit, el líder de la tribu Fremont le preguntó a Leo con una mirada curiosa en su rostro. ¿Color? Leo intentó recordarlo por un momento antes de decir. Es color bronce. ¿Qué? ¿Recibiste técnica de refinación Starlit de grado bronce? Cuando escuchó la respuesta de Leo, el líder de la tribu se sorprendió y un poco decepcionado al pensar. Parece que el Salvador Leo no es adecuado para mi cultivo a la luz de las estrellas. ¿Hay algún problema con eso? Aunque Leo podía decir que obtuvo el grado más bajo de técnica de cultivo, no se preocupó mucho por eso. Sin embargo, no esperaba que la otra parte estuviera tan decepcionada y triste por él. Ejem. Fremont se aclaró la garganta y respondió. Salvador Leo, creo que no deberías seguir nuestro cultivo de luz estelar. Con una técnica de refinación de luz estelar de grado bronce, tomaría al menos un mes convertirse en un cultivador de luz estelar de rango 1 y al menos un año para alcanzar el rango 2, y en cuanto al rango 3 y superiores, tomaría años. Por lo tanto, es mejor que el Salvador Leo no pierda el tiempo en este cultivo. Aunque el líder de la tribu estaba decepcionado, no obligó a Leo a cultivar el cultivo Starlit de su tribu. En cambio, le pidió a Leo que no perdiera el tiempo. ¿Eh? ¿Un mes para convertirte en un cultivador de luz estelar de rango 1? Sin embargo, cuando Leo escuchó las palabras del líder de la tribu, frunció el ceño. Incluso si no me cultivo, puedo convertirme en un cultivador de luz estelar de rango 1 en 4 días, y si me cultivo activamente, solo me tomará 9 horas. Leo frunció el ceño y de repente recordó. Así es. Había otra línea de texto en el libro. Aunque Leo solo lo vio por un momento, los recordó. Además, mi principal técnica de cultivo no era normal. En cambio, es una técnica especial de refinación de Starlit. También recordó que había un especial en su técnica de cultivo. Cuando revisó su interfaz de cultivador, los ojos de Leo se centraron en el grado de la técnica de cultivo en lugar de en la palabra especial. Después de escuchar las palabras del líder de la tribu, se dio cuenta de que su principal técnica de cultivo era especial. Espera un segundo. Si una técnica de cultivo de grado bronce ya era más rápida, me pregunto qué tan rápida sería si la actualizara. Leo preguntó apresuradamente al líder de la tribu. ¿Hay alguna manera de mejorar la técnica de cultivo principal? Hasta donde yo sé, no hay ninguno. Es por eso que sugiero que el salvador Leo se concentre en su camino de los héroes o encuentre un camino de cultivo adecuado que no sea el cultivo Starlit. Si alguien no era apto para el cultivo Starlit, eso no significa que pudiera seguir otros caminos de cultivo e incluso encontrar un camino de cultivo hecho a medida. Por lo tanto, el líder de la tribu sugirió seguir diferentes caminos de cultivo o centrarse completamente en el camino de los héroes. ¿No hay forma de mejorar el grado de la técnica de cultivo? Leo frunció el ceño antes de negar con la cabeza. A pesar de que su técnica especial de refinación de la luz de las estrellas era buena por ahora, tal como dijo el líder de la tribu, sólo se volvería más y más difícil a medida que aumentara el cultivo. Por lo tanto, Leo sintió que era una lástima no poder mejorar su calificación. Timbre, no es necesario que lo hagas tan pronto, anfitrión. Mientras esté aquí, te ayudaré. De repente, el sistema envió una notificación que hizo que Leo no pudiera evitar revelar una sonrisa. Timbre, el anfitrión puede desbloquear una nueva habilidad relacionada con el cultivo con la ayuda de tres fragmentos de las piedras divinas. Timbre, colecciónalos y desbloquea la capacidad de hacer que tu cultivo sea tan fácil como el camino de tu héroe. ¿Qué? ¿Puedo desbloquear una nueva habilidad usando los fragmentos de las piedras divinas? ¿Por qué no dijiste esto hace unos días? No los habría utilizado para aumentar el potencial de mis talentos. Si Leo supiera que podía usar el fragmento de las piedras divinas para desbloquear las habilidades del sistema, no los habría usado para nada más que desbloquearlas. Sin embargo, ya los había usado para aumentar el potencial de sus talentos de rango 8 y 9. Por lo tanto, no había nada que Leo pudiera hacer ahora además de recolectar los fragmentos de las piedras divinas. Timbre, es una función oculta que se desbloquea después de la actualización. Por lo tanto, el sistema no pudo informarle antes y tuvo que esperar hasta que llegara una situación en la que el host requiriera una capacidad del sistema. Oh! Después de leer la última notificación del sistema, Leo sacudió la cabeza y comprobó su anillo de almacenamiento. Tengo un fragmento de la piedra de Dios. Necesito dos más para desbloquear una habilidad del sistema. Leo murmuró para sí mismo mientras continuaba. ¿Dónde podría encontrar ahora los fragmentos de las piedras divinas? Bien. Todavía tengo el mapa de las ruinas de Dios. Creo que después de terminar mi venganza, debería entrar y probar suerte para encontrar los fragmentos de las piedras divinas. De repente, Leo recordó el mapa de las ruinas de Dios que encontró en la familia Ambermane y decidió ingresar porque las posibilidades de obtener al menos uno o dos fragmentos de las piedras de Dios son altas dentro de las ruinas de Dios. Salvador Leo, ¿qué estás pensando? ¿Todavía planeas seguir el cultivo Star League de mi tribu? Pronto, Leo salió de sus pensamientos cuando escuchó la voz del líder de la tribu. Lo intentaré y veré si vale la pena seguir este camino de cultivo o no. Después de decir eso, Leo no esperó a que el líder de la tribu hiciera más preguntas y respondió. Iré a Amberfields mañana por la mañana. Dado que la misión a la que había venido al territorio humano había terminado, Leo ya no tenía ninguna razón para quedarse aquí. Por lo tanto, quería volver a los Amberfields. Bueno. El líder de la tribu no dijo nada y asintió antes de guiar a Leo a una cámara especial para invitados. Por cierto, ¿estarás bien? ¿Qué pasa si el marcador de esclavo regresa y te esclaviza de nuevo? En el camino, Leo le preguntó al líder de la tribu con un tono tranquilo. Leo pensó que si el marcador de esclavos regresaba, podría convertir a todos los humanos en este territorio en seres esclavizados nuevamente. No te preocupes por nosotros, Salvador Leo. No hay manera de que pueda volver a convertirnos en seres esclavizados. Con un rostro lleno de confianza, el líder de la tribu le aseguró a Leo. Tienes mucha confianza. No es de extrañar que el marcador de esclavos haya convertido a toda la tribu Star League en seres esclavizados. Obviamente, Leo no podía creer las palabras del líder de la tribu porque si tenían tanta confianza, ¿cómo se convirtieron en esclavos del marcador de esclavo en primer lugar? Salvador Leo, puede que suene arrogante y demasiado confiado. Sin embargo, hubo una razón por la que nos convertimos en seres esclavizados la última vez. El líder de la tribu sintió la expresión del rostro de Leo y comenzó a explicar. No estoy dando ninguna excusa para convertirme en un ser esclavizado la última vez. Sin embargo, la fuerza del marcador de esclavo era sólo de rango 9. Ni siquiera era un héroe de rango supremo. ¿Qué? ¿Ni siquiera un héroe de rango 9? Leo se sorprendió hasta la médula cuando escuchó las palabras del líder de la tribu. Si fuera un marcador de esclavo diferente a su mundo, Leo sólo se habría sorprendido porque un héroe de rango 9 estaba esclavizando a una tribu entera que estaba protegida por un héroe de nivel 5 de rango supremo y un cultivador de luz estelar de nivel 6 de rango supremo. Sin embargo, Leo ya había llegado a la conclusión de que el marcador de esclavo en ambos mundos era el mismo, lo que lo sorprendió por completo al conocer la fuerza del marcador de esclavo. ¿Cómo puede ser un héroe de rango 9? ¿Cómo puede ser? Cuando se enteró de la existencia del marcador de esclavos en la Tierra del Tesoro, Leo había pensado que el marcador de esclavos tenía al menos nivel 1 de fuerza de héroe de rango supremo. Y cuando supo que el marcador de esclavo en Beasnet era el mismo que el del mundo humano, Leo aumentó su fuerza a un rango supremo superior al nivel 1 debido a su capacidad de esclavizar a una tribu entera llena de personas que no sólo eran héroes sino también cultivadores. Por lo tanto, a Leo le resultó un poco difícil aceptar que el marcador de esclavo era sólo un héroe de rango 9. Así es. Era sólo un héroe de rango 9, y si no fuera por mi hijo Edward, conocido como Empathy Guardián, no habríamos sido esclavizados. Fremont no pudo evitar enojarse un poco cada vez que pensaba en las acciones de su hijo. Aparentemente, su hijo, cuyo corazón no podía soportar el sufrimiento de los demás, trajo a un humano herido a su tribu y culó sus heridas. Aunque su hijo tiene un cultivo de luz estelar de nivel 3 supremo, ese humano herido esclavizó a su hijo quien sabe cómo. Con la ayuda de su hijo esclavizado, Slave Marquer esclavizó a toda la tribu antes de que nadie pudiera darse cuenta. Aparte de grabar sellos de esclavitud, debe tener otras habilidades poderosas. Debo tener más cuidado al enfrentarlo si necesito vengarme por hacerme pasar por tanto dolor. Leo ya conocía la historia de cómo el marcador de esclavos esclavizó a toda la tribu del rey león llameante y aurora. Sin embargo, después de conocer la fuerza del Slave Marquer, Leo sintió que el Slave Marquer era incluso más peligroso de lo que pensaba. ¿Cuál es más peligroso? ¿Luchar contra un enemigo con gran fuerza o contra un enemigo con una fuerza promedio pero con habilidades misteriosas? Desde la perspectiva de Leo, esto último era más peligroso ya que no se podía predecir lo que alguien con habilidades misteriosas haría en medio de una pelea. Por eso no voy a cometer el mismo error, y en el momento en que lo vea, lo mataré sin dudarlo. El líder de la tribu asintió. Por cierto, ¿no se interesó en tu cultivo? Aunque el cultivo fue un proceso tedioso, tiene sus propias ventajas sobre el camino de los héroes. Entonces, tenía curiosidad sobre el Slave Marquer y si también ingresó a la biblioteca Starlit. Él estaba interesado y quería entrar a la biblioteca Starlit. Sin embargo, no pude abrir la puerta. El líder de la tribu sonrió levemente mientras continuaba. Aparentemente, la biblioteca Starlit tiene su propia alma y no se abrirá para que entre un extraño. En el pasado, no lo creía. Sin embargo, cuando el grabador de esclavos me obligó al abrirlo, descubrí que era verdad. Pero y el salvador Leo fue una excepción, y dado que liberaste a toda la tribu Starlit, no hay restricciones para ti. Antes de que Leo pudiera terminar sus palabras, el líder de la tribu ya había respondido su pregunta, lo que sorprendió gratamente a Leo mientras miraba la puerta cerrada de la biblioteca Starlit. Así que las palabras que he visto en el libro brillante deben ser del alma de la biblioteca Starlit. Leo murmuró para sí mismo y habló sobre algunas cosas más con el líder de la tribu antes de entrar a la casa de huéspedes. Como no estoy cansado, intentaré cultivarme hasta la mañana y convertirme en un cultivador de luz estelar de rango 1 antes de partir hacia Emberfields. A pesar de que Leo pasó por mucho durante el último día en el territorio humano, todavía estaba lleno de energía, y como decidió probar la cultivación, se fijó una pequeña meta en su cultivación. Y... el tiempo siguió pasando. Pasaron 9 horas en un instante y llegó la mañana. Dentro de la casa de huéspedes de la tribu Starlit, con los ojos cerrados, Leo estaba sentado sobre una alfombra de cultivo con las piernas cruzadas. Sí. A su alrededor, innumerables pequeños puntos de luz entraron lenta pero constantemente en su cuerpo. Timbre, más 10 unidades de energía de luz estelar han entrado en el cuerpo del anfitrión. Timbre, el Starlit Dantian del anfitrión está completamente lleno. Timbre, el anfitrión cumplió con los requisitos para convertirse en un cultivador de luz estelar de rango 1. Leo abrió los ojos tras la meditación cuando recibió las notificaciones del sistema. ¿Ya está lleno? ¿No me digas que ya han pasado 9 horas? Leo se sorprendió al ver que su Starlit Dantian ya estaba lleno y rápidamente comprobó cuánto tiempo se estaba cultivando. Timbre, han pasado 9 horas y desde que el anfitrión se cultivó activamente, recibió 10 unidades de energía de luz estelar cada hora. Realmente han pasado 10 horas desde que comencé mi cultivo. Leo se sorprendió porque sentía que no había pasado ni una hora. Es por mi técnica de cultivo especial o todos los cultivadores sienten lo mismo. No sabía cuál era el motivo. Sin embargo, sintió que cultivar no era tan agotador como pensaba. Además, sintió que había tomado una buena siesta que le refrescó la mente. Entonces, sintió que a menudo debería dedicar algo de tiempo a la cultivación para sentirse renovado. Mejorar mi cultivo. Saliendo de sus pensamientos, ordenó al sistema que usar a las 100 unidades de Starlit Tenergi para convertirlo en un cultivador de luz estelar de rango 1. Timbre, se consumen 100 unidades de Starlit Tenergi. Timbre, el anfitrión es ahora un cultivador Starlit de rango 1. Pronto, recibió las notificaciones del sistema y se convirtió con éxito en un cultivador de luz estelar de rango 1. Sin embargo, no sin ningún cambio físicamente. Podría ser porque mi cuerpo debe ser físicamente fuerte. Como Leo era un héroe de rango 9, su cuerpo físico era mucho más fuerte. Por lo tanto, Leo no sintió ningún cambio físico en su cuerpo porque el aumento de fuerza era como una gota en el océano. Fue muy difícil notar los cambios. Sin embargo, todavía hay algo que cambió dentro de mi cuerpo. Aunque no hubo cambios físicos, con el aumento en el cultivo, Leo pudo decir que su Starlit Dantian había aumentado. Timbre, interfaz del cultivador. Nombre del cultivador. Leo. Fuerza. Cultivador Starlit de nivel 1. Técnica de cultivo principal. Técnica especial de refinamiento Starlit, grado bronce. Starlit Dantian. 0, 1000 unidades de Starlit Tenergi. Con un pensamiento, convocó su interfaz de cultivador y comprobó el aumento en la capacidad del Starlit Dantian. ¿Mil unidades? Leo se sorprendió y pensó en silencio. Aumentó en 900 unidades con un solo avance en mi cultivo. Me pregunto cuánto aumentará para los rangos futuros. Cuanto mayor sea mi capacidad Dantian, mayor será la energía de la luz de las estrellas que podría almacenar, y con una gran cantidad de energía de la luz de las estrellas, puedo usar más técnicas de cultivo durante la pelea. Leo ya había aprendido los beneficios de tener un Starlit Dantian de alta capacidad y tenía curiosidad por saber cuánto aumentaría en el futuro. De todos modos, es hora de cultivar los puntos de promoción y aumentar mis talentos y niveles de habilidades. Después de despedirse de la tribu Starlit, Leo abandonó silenciosamente el territorio humano con su seguidor Bestia Sutín. El tiempo siguió pasando, y en un instante ese día en el que la estadía de 21 días de Leo en Beasnet finalmente llegó a su fin. En el territorio anteriormente llamado Naga, llegaron algunos monstruos nuevos después de que Leo mató a todas las serpientes. Aunque los monstruos recién llegados no eran del tipo serpiente, Leo los mató y los devoró a todos. Devoración absoluta. Devoró a la última Bestia de Rango Supremo en el territorio y estiró un poco su cuerpo. Uff, he ganado una gran cantidad de puntos de promoción, talentos y habilidades. Leo exhaló un suspiro de alivio, pensando en las recompensas que había obtenido de su loca agricultura los últimos días en Beasnet. Timbre, el portal al mundo humano aparecerá exactamente en seis horas. Pronto, Leo recibió una notificación del sistema. Sin embargo, no se sorprendió porque ya tenía el sistema informándole seis horas antes de que tuviera que salir de Beasnet. Creo que es hora de despedirnos del rey león llameante. En Beasnet, el rey león llameante lo había ayudado mucho, y quería al menos despedirse de una propiedad antes de dejar el mundo. Entonces, siguió el tono anaranjado del cielo y se dirigió a Emberfields. Y... Dentro de la guarida del rey león llameante, entonces, finalmente es hora de que dejes Beasnet. En el momento en que Furi vio a Leo entrar a su guarida, el rey león llameante pudo saber el propósito de la visita de Leo. Sí, Sir Furi. Quería agradecerle por su ayuda y sus consejos sobre la evaluación mundial. Leo le hizo una profunda reverencia a Furi mientras le agradecía desde el fondo de su corazón. ¿No te dije ya que aceptaré tu ayuda en el futuro? Así que no es necesario que me lo agradezcas. Furi negó con la cabeza y dijo. Sin embargo, si realmente me estás agradecido, tengo un favor que pedirte. Por favor, dígame qué necesita, Sir Furi. Lo ayudaré siempre que sea algo que pueda hacer. Leo no dudó y preguntó qué quería de él el poderoso rey león llameante. ¿Puedes convertirte en hermano jurado de mi hijo y llevarlo a tu mundo? El rey león llameante preguntó algo que sorprendió bastante a Leo. Claro. Sin embargo, Leo no lo pensó mucho y aceptó sin dudarlo. Lionel, ¿no dijiste que te irías con el hermano Leo? Sal y conviértete en hermanos jurados en presencia de nuestro dios bestial. Pronto, la fuerte voz de Furi resona en la guarida cuando Lionel entró corriendo a la guarida con una mirada emocionada en sus ojos. Padre, estoy aquí, estoy aquí. Este mocoso, pensé que al menos actuaría un poco triste al abandonar el territorio. Parece que ya ha crecido. Aunque el rey león llameante parece feroz en la superficie, le entristece un poco despedir a su hijo. Sin embargo, no lo mostró delante de los demás y rápidamente hizo que Leo y Lionel juraran ante la presencia de su dios bestial, el dios león celestial. Timbre, el anfitrión causó una buena impresión al dios león celestial. Te dejó una huella bestial. Tan pronto como Leo se convirtió en hermano jurado del pequeño león, recibió una notificación del sistema que le hizo arquear las cejas. ¿Otra marca bestial? Me pregunto qué efecto tendrá. Fue la segunda marca bestial de Leo. Entonces, no le sorprendió que el dios bestial fuera capaz de dejarle una marca. Sin embargo, sentía curiosidad por las secuelas de tener una marca bestial en su cuerpo. La primera marca bestial fue del dios toro poderoso, quien se enojó después de robar a uno de sus seguidores. Esa marca bestial lo convertiría en un objetivo para sus demás seguidores en el mundo donde tenía su presencia. Timbre, en los mundos donde el dios león celestial tiene su presencia, sus seguidores te tratarán como un invitado estimado y te ayudarán hasta cierto punto. O. Una marca bestial me convierte en un enemigo, mientras que la otra me convierte en un huésped estimado. A Leo no le importaba si se convertía en enemigo o en invitado. Mientras alguien quiera matarlo, se convertirán en puntos de experiencia para él, y si alguien lo ayuda, le pagará múltiples veces. Padre, después de que me vaya, no llores. Cuando regrese, podría ser tan poderoso como el padre, o incluso podría superarte, jaja. Por otro lado, Lionel tuvo una pequeña conversación con su padre y trató de animarlo porque sabía cuánto lo amaba. Aunque Lionel le pidió a su padre que se fuera con Leo a su mundo, no esperaba que su padre aceptara su pedido. Sin embargo, no pensó mucho porque Lionel sabía que su padre no tomaría esas decisiones sin pensarlo adecuadamente. Muecoso, necesitas respaldar tus palabras con acciones. No digas tonterías delante de mí. Fury sabía cómo era su hijo. Aunque Lionel era inteligente y estaba bendecido con un linaje poderoso, era arrogante. Por lo tanto, Fury quería que su hijo experimentara la vida en un mundo que nadie conocía de su padre. Espero que pueda madurar y volver a Beasnet. Todo está en sus manos. Fury murmuró para sí mismo en silencio y miró a Leo con grandes expectativas. Al rey León llameante no le preocupaba que su hijo muriera en un mundo extranjero porque sabía que Leo no permitiría que eso sucediera. No importa la situación que encuentre, encontrará una manera de sobrevivir, y como se había convertido en hermano jurado de mi hijo, tampoco podía abandonarlo. Fury se dio cuenta de que Leo no era del tipo que paga bondad con maldad. Además, no estaba preocupado porque Leo y Lionel ahora eran hermanos jurados que se protegerían mutuamente a cualquier precio. Sir Fury, no sé cuándo podré venir, no tienes que preocuparte por eso. Pronto llegará el día en el que podrás volver a este mundo. Antes de que Leo pudiera terminar sus palabras, Fury interrumpió y le pidió a Leo que no se preocupara por regresar a Beasnet. Oh! A pesar de que el rey León llameante dijo tantas cosas sobre la evaluación mundial, Leo sintió que todavía estaba ocultando algo. Sin embargo, no se molestó en preguntar al respecto ya que la otra parte no estaba dispuesta a decir eso de todos modos. Puedes irte ahora. Conteniendo sus emociones, el rey León llameante le pidió a Leo que se fuera. Sir Fury, tengo una última petición antes de irme. Leo asintió y se giró para irse con el cachorro de León en brazos. Sin embargo, de repente pensó en algo y detuvo sus pasos. ¿Hay algo que olvidaste? Al ver eso, Fury le preguntó a Leo. Sí, señor Fury. Él asintió y, después de algunas dudas, Leo preguntó. ¿Tienes más fragmentos de las piedras divinas contigo? Anteriormente, Fury ya le había dado un fragmento de piedra divina a Leo junto con la fruta elemental de fuego innato supremo. Por lo tanto, Leo se sintió un poco avergonzado por pedir más fragmentos de las piedras divinas. ¿Fragmentos de las piedras de Dios? El rey León llameante pensó por un momento y dijo. Quizás tenga algunos. Déjame revisarlos en mi tesoro. ¿Tienes algo? Genial. Leo se emocionó y pensó en silencio. Finalmente puedo desbloquear una nueva habilidad del sistema. El sistema informó a Leo que mientras usara tres fragmentos de las piedras divinas, podría desbloquear una nueva habilidad del sistema relacionada con el cultivo. Después de experimentar lo bien y renovado que se sentía al cultivar una sola noche, Leo quiso esforzarse un poco en su carrera a tiempo parcial como cultivador. Por lo tanto, si tuviera una habilidad que pudiera ayudarlo en su cultivación, Leo sintió que podría convertirse en un cultivador de alto nivel en poco tiempo. ¿Sir Fury, los encontró? Fury salió de una habitación secreta dentro de su valida y vio que Leo preguntó apresuradamente con una cara llena de expectación. Sí. Tengo un fragmento de la piedra de Dios. Mientras decía eso, el rey león llameante arrojó una piedra de color negro a Leo. ¿Sólo uno? Al atrapar el fragmento de la piedra divina, Leo se decepcionó un poco. Sin embargo, sacudió la cabeza y murmuró, conseguir este fragmento de la piedra divina ya es una suerte. Solo tengo que encontrar otro fragmento de la piedra divina después de regresar. Leo ya tiene un fragmento, y como obtuvo otro del rey león llameante, solo necesitaba otro fragmento y luego podría desbloquear una nueva habilidad del sistema. Siempre puedo encontrar un fragmento de la piedra de Dios en las ruinas de Dios. Con ese pensamiento en mente, Leo mantuvo alejada la piedra y respondió. Señor Fury, por ayudarme una y otra vez, le daré algo. Espero que lo encuentre útil en sus futuras peleas. Después de decirle esas palabras, Leo se acercó al rey león llameante y puso su mano sobre la cabeza de Fury. Sir Fury, por favor no se resista. Habilidad de bendición de talento. Tan pronto como dijo eso, Leo activó la habilidad de su sistema recientemente desbloqueada. Así es. Leo estaba planeando darle un talento o una habilidad al rey león llameante porque solo algo así podría compensar toda la ayuda y los recursos que recibió del rey león llameante. ¿Eh? Aunque el rey león llameante estaba confundido acerca de las acciones de Leo, no se resistió porque incluso si Leo intentara hacerle daño, no podría herirlo, y mucho menos matarlo. Timbre, el receptor del talento barra habilidad ha sido seleccionado. Seleccione el talento barra habilidad que desea otorgar al receptor. Pronto, el sistema le mostró una lista de talentos y habilidades que Leo tiene en su interfaz del héroe. Creo que esta habilidad le será muy útil. Leo no pudo bendecir a otros con talentos especiales y no encontró ningún talento normal útil para el rey león llameante. Sin embargo, una habilidad en particular llamó su atención, lo que hizo que Leo pensara que era una buena habilidad para el rey león llameante. Bendecir la habilidad seleccionada desapareció de su interfaz del héroe con una sola palabra. Timbre, el anfitrión usó habilidad de bendición de talento y bendijo al rey león flamígero con la habilidad Terra Rock Storm. Grr. Pronto, la notificación del sistema resonó en la cabeza de Leo, seguida por los dolorosos gruñidos del rey león llameante. Eso no es todo. Aparte de los dolorosos gruñidos, el cuerpo del rey león llameante brillaba con colores rojo y marrón. Padre. Mirando desde un lado, Lionel corrió apresuradamente hacia su padre con una mirada preocupada y le preguntó a Leo. Hermano Leo, ¿qué le está pasando a mi padre? Hijo, estoy despertando una nueva habilidad, gruñido. Antes de que Leo pudiera responder a Lionel, el rey león llameante respondió a su hijo en un tono emocionado mientras soltaba gruñidos dolorosos. Nueva habilidad. Lionel se sorprendió y miró a Leo con una mirada de asombro porque su padre estaba despertando una habilidad gracias a Leo. Hermano Leo, eres tan genial. Aunque no sabía cómo Leo pudo ayudar a su padre a despertar una nueva habilidad, Lionel estaba feliz por su padre y agradecido con Leo. Pronto, su respeto por Leo alcanzó otro nivel en el que se podría decir que empezó a idolatrar a Leo. No es nada. Leo negó con la cabeza y esperó a que el rey león llameante completara su despertar. No era la primera vez que usaba talent blessing ability ya que ya la había usado en su primer seguidor de bestias, el terra minotaur tirant. A diferencia del rey león llameante, Leo no dio ningún talento o habilidad de tipo ataque. En cambio, le dio una habilidad pasiva resistencia al viento. Después de fusionar su primer talento resistencia al viento con resistencia al veneno, Leo recibió otra resistencia al viento, que fusionó con éxito con resistencia al fuego y convirtió en una resistencia elemental al viento barra fuego. Este mismo talento fue bendecido para su team. Espero que puedan contrarrestar la desventaja elemental con las habilidades y talentos con los que los bendigo. Leo no les dio lo que les dio sin pensar. Pensó mucho y decidió darle el talento barra habilidad para contrarrestar su desventaja elemental. Ventaja elemental. Tierra, agua, fuego, viento, tierra. Aunque su seguidor de bestias, su team, tiene buena fuerza física, talentos y habilidades, es débil contra los ataques relacionados con el viento debido a la ventaja elemental. Por lo tanto, le dio a su team una resistencia elemental de viento barra fuego pasiva que podría disminuir el poder general del viento y los ataques relacionados con el fuego en un cierto porcentaje dependiendo de su nivel de talento. De manera similar, el rey león llameante estaría en desventaja al luchar contra las mismas bestias y monstruos de tipo agua clasificados. Como no tenía resistencia al agua adicional, Leo seleccionó una habilidad que podía causar un daño increíble a las bestias de tipo agua, que no era otra que Terra Rockstorm. Leo, no esperaba que tuvieras la capacidad de despertar las habilidades de otros, y mucho menos despertar una habilidad que fuera completamente diferente a mi elemento. Pronto, Fury terminó de despertar su nueva habilidad y miró a Leo con ojos de asombro. A pesar de que ya estaba sorprendido por el hecho de que Leo pudiera ayudar a otros a despertar sus habilidades, el rey león llameante no esperaba despertar una habilidad elemental de la tierra como Terra Rockstorm, que era una habilidad poderosa del Terra Bull Tyrant. Espero que pueda serte útil en tu futura batalla contra las bestias y monstruos de tipo agua. Aunque nadie es más fuerte que el rey león llameante en Beasnet, eso no significa que no haya bestias o seres más fuertes en otros mundos que puedan visitar Beasnet como lo hizo Leo. Además, en el futuro habrá una evaluación mundial de grado 2 en la que monstruos cada vez más poderosos saldrán de los portales. Por lo tanto, Leo esperaba que la habilidad que bendijo al rey león llameante fuera muy útil. Me será de gran utilidad. Gracias por tan valioso regalo. Fury le agradeció a Leo y no podía esperar para usar y mejorar su habilidad recién despertada. Entonces, me iré ahora, Sir Fury. Leo no quería quedarse allí, temiendo que el rey león llameante pudiera hacer más preguntas sobre su capacidad para ayudar a otros a despertar sus habilidades. Por lo tanto, se despidió del rey león llameante y dejó los emperfieldes con Soutine y Lionel. Su majestad, ya he tomado una decisión. Después de que Leo y Lionel abandonaron la guarida, Skye, el león en llamas de rango 9, le dijo algunas palabras a Fury, quien permaneció en silencio por un momento antes de asentir. Si logras persuadirlo, por favor cuida de Lionel. Fury dijo esas palabras antes de salir de su guarida para probar su nueva habilidad. Y, fuera de los emperfieldes, Timbre, un héroe bestia y un héroe humano te reconocen como su líder y quieren seguirte. ¿Los aceptarás? Y, de repente, una notificación del sistema apareció en la cabeza de Leo, dejándolo sin palabras. Ahora, ¿quién quiere convertirse en mis seguidores? Leo no estuvo de acuerdo directamente mientras comprobaba quién quería seguirlo. Timbre, 1, Skye, el león llameante de rango 9. 2, Arlo, el héroe de nivel 2 con rango supremo y un cultivador de luz estelar de nivel 3 con rango supremo. ¿Eh? Entiendo por qué Skye quiere seguirme. Sin embargo, ¿qué pasa con este mocoso? ¿Quiere seguirme? Dado que el león llameante de rango 9 fue su guía durante una de sus sesiones de cultivo en el desierto e incluso fue testigo de su capacidad para ayudar a otros a despertar sus talentos o habilidades, a Leo no le sorprendió que Skye quisiera convertirse en su seguidora. Sin embargo, arqueó las cejas al ver el nombre de Arlo en su lista de seguidores. Creo que debe tener algo que ver con Aurora. ¿Vio otra profecía relacionada conmigo? Sin pensarlo mucho, Leo concluyó que Aurora debe ser la razón por la que Arlo quiere convertirse en su seguidora. Como necesito un seguidor de tres tribus de leones diferentes, debería aceptar a Skye. Aunque pasó menos tiempo con Skye, ese león llameante de rango 9 dejó una gran impresión en Leo. Además, uno de los requisitos para mejorar su transformación del rey león llameante celestial era obtener al menos un seguidor de leones de tres tribus de leones diferentes. Entonces, pensó en aceptarlo. Sin embargo, al mirar el segundo nombre en la pantalla holográfica, Leo no estaba seguro de si aceptarlo como su seguidor o no. Su cultivo y fuerza de héroes son buenos. Creo que debería aceptarlo ya que sería muy útil durante la evaluación mundial. Sin embargo, cuanto más pensaba en Arlo, Leo sentía que estaba bien aceptarlo. Señor Leo. Pronto, Leo escuchó dos voces que lo llamaban desde dos direcciones, haciéndolo murmurar. Parece que ya están aquí. Desde una dirección, un león en llamas de rango 9 y Aurora y Arlo caminaron hacia él en otra dirección. Sir Leo, quiero convertirme en su seguidor. ¿Podría dejarme seguirlo a su mundo? Tan pronto como se acercaron a Leo, Esquíe fue la primera en pedirle a Leo que se convirtiera en su seguidor. Poco después, Arlo dijo las mismas palabras. Dame una buena razón por la que quieres seguirme y por qué debería dejar que me sigas. Leo no los rechazó porque los encontrara útiles a ambos. Sin embargo, al mismo tiempo, no los aceptó porque quería conocer sus verdaderos objetivos al convertirse en su seguidor. Mientras siga a Sir Leo, sin duda me convertiré en un poderoso héroe bestia. Esquíe ya se había preparado lo suficientemente bien como para convencer a Leo. Por eso, cuando escuchó la pregunta de Leo, Esquíe no dudó y dijo su verdadero objetivo, haciendo que Leo asintiera. Aunque solo soy un héroe bestia de rango 9, puedo explorar las áreas peligrosas con mi talento especial explorador. Al mismo tiempo, Esquíe le respondió cortésmente a Leo sobre en qué era mejor y lo útil que podía ser. Seleccionado. Leo había decidido desde hacía mucho tiempo aceptar a Esquíe para cumplir con los requisitos de mejora de su talento. Sin embargo, no esperaba que Esquíe tuviera un buen talento de exploración. Como había muchas tierras no despejadas en el mundo humano, Leo sintió que Esquíe podría convertirse en su exploradora. ¿Qué pasa contigo? Luego, Leo miró a Arlo y preguntó en tono tranquilo. Siempre quise visitar un mundo humano. Como no puedo ir a Star League to World, quería visitar tu mundo humano. Entonces, estoy dispuesto a convertirme en un seguidor del elegido para ingresar al mundo humano. Arlo miró a su hermana por un momento y continuó. Además, escuché que tu mundo tendría la evaluación mundial. Entonces, no creo que necesite mostrarte mi fuerza, ¿verdad? Él está en lo correcto. Me vendría bien alguien como él, un cultivador de rango supremo y un héroe para la evaluación mundial. Leo ya lo había pensado y asintió, si te conviertes en mi seguidor, debes seguir mis órdenes. ¿Lo sabes, verdad? Si un seguidor no puede seguir sus órdenes, ¿por qué debería necesitar un seguidor? Entonces, Leo le dio una última oportunidad a Arlo para pensar en su decisión. Siempre que no sean irrazonables, los seguiré sin dudarlo. Sin embargo, Arlo no pensó mucho y respondió con una profunda reverencia. Parece que ya has tomado una decisión. Leo asintió con la cabeza hacia Arlo antes de mirar a Aurora y preguntar. ¿Tienes algo que decirme? La evaluación mundial para tu mundo va a ser difícil. Necesitas aumentar tu fuerza tanto como sea posible. Aurora pensó por un momento antes de decir. Además, no olvides aumentar tu cultivo y por favor cuida de mi hermano. Bueno. Leo negó con la cabeza, seguro de que Aurora había visto algo en él. Incluso si ella no me pidió que aumentara mi fuerza, lo haré. Ya había planeado aumentar su fuerza tanto como fuera posible y, al mismo tiempo, concentrarse en el cultivo después de desbloquear la habilidad de su nuevo sistema. Vamos. Pronto, apareció ante ellos un portal al mundo humano. A Leo no le preocupaba no poder traer a Esquíe y sus demás seguidores a su mundo porque el sistema ya le había informado que podía traer a sus seguidores sin ningún problema. En cuanto a Lionel, ahora era el hermano jurado de Leo y el sistema, naturalmente, le permitió ingresar al portal. Sin perder tiempo, Leo, Lionel, Sutin, Arlo y Esquíe entraron al portal que conduce al mundo humano. Y... en alguna ciudad desconocida, el mundo humano. ¿Qué? ¿Cómo se volvieron libres? Hayden se despertó de su sueño cuando sintió los sellos especiales que colocó sobre la gente de la tribu Star League en Beasnet. Ni siquiera puedo sentir la conexión con el ósito y el líder de la tribu Star League. Se puso cada vez más furioso cuando pensó en perder una tribu entera llena de seres esclavizados. Maldita sea, la evaluación mundial se acerca día a día, y acabo de perder a una fuerte tribu de cultivadores de mis manos. Parece que alguien del mundo de grado superior debe haberlos liberado. Esa era la única posibilidad a la que Hayden podía llegar después de pensar por un momento porque sólo alguien de un mundo de grado superior podía liberar a toda la tribu sin perder un solo cultivador. Si alguien de un mundo de grado superior ingresa de Beasnet, es mejor para mí renunciar a Beasnet y concentrarme en mis otros dos mundos y este mundo. Después de maldecir su suerte durante algún tiempo, Hayden aceptó su pérdida, decidió renunciar a Beasnet y se centró en conquistar por completo los otros dos mundos en los que ya se había afianzado. Además, el líder de la ciudad, Teorore, debe haber terminado su investigación sobre el portal estabilizado en el bosque solitario con la ayuda del gorila. Necesito conquistar ese mundo y esclavizar todo lo que hay en él. Cuando pensó en el portal estabilizado cerca de Fury City, la ira de Hayden disminuyó un poco mientras se comunicaba con alguien a través de transmisión de voz. Gorila, olvídate del asesino del espectro. Finalmente ha llegado el momento de entrar en ese portal. Si, solo concéntrate en tu seguridad y recopila tanta información como sea posible sobre ese mundo antes de regresar. Si podemos conquistarlo, serás el rey de ese mundo. Después de terminar su comunicación con su seguidor esclavizado, Hayden murmuró, es hora de llegar al rango supremo. La esquina sureste de la ciudad de Fury, en la habitación de Leo, Silvido se abrió un portal en la habitación de Leo cuando Leo y sus seguidores salieron de él. Aunque el ambiente en un mundo de grado 1 es bueno, no hay nada mejor que regresar. Leo respiró hondo y murmuró esas palabras. Wow, este lugar se ve completamente diferente a mi tribu. Al mirar por la ventana, Arlo vislumbró la ciudad de Fury y se maravilló ante los edificios diseñados en la distancia. Arlo nació después de que la gente del mundo Starleague fuera teletransportada a Beasnet, y para empezar, su tecnología no era avanzada, ya que dependían principalmente del cultivo. Por lo tanto, después de establecerse en la tribu Starleague, se concentraron principalmente en aumentar su fuerza ya que Beasnet es un mundo de grado 1 que hizo que la tribu Starleague estuviera subdesarrollada. Entonces, cuando Arlo vio las estructuras únicas, quedó asombrado y no podía esperar a salir para verlas de cerca. Lionel yacía perezosamente en los brazos de Leo como si no le importara mucho este mundo humano porque sabía que pasaría bastante tiempo en este mundo. Entonces, sintió que no había necesidad de apresurar las cosas. En cuanto a Soutine y Esquíe, no tenían tanta curiosidad como Arlo mientras permanecían en silencio detrás de Leo. Sílvido maestro, finalmente ha vuelto. Mientras Leo se sentía bien al regresar a su mundo, una silueta saltó de su sombra y estuvo a punto de abrazarlo. Putón. Sin embargo, antes de que pudiera abrazar a Leo, Soutine dio un paso adelante y detuvo al vampiro de las sombras con una sola mano. ¿Quién eres? Déjame ir. Vladimir miró al minotauro con expresión de disgusto. Sin embargo, frente a un minotauro de rango supremo de nivel 7, no había nada que un vampiro de las sombras de rango 9 pudiera hacer. Sí. Estoy de vuelta. Con una leve sonrisa, Leo le respondió a Vladimir y le preguntó. No es necesario que me abraces porque ya sé que debes haberme extrañado como siempre, ¿verdad? Sí señor. El vampiro de las sombras asintió y miró al minotauro y a los demás en la habitación antes de preguntar. Por cierto, maestro, ¿quiénes son? Ellos son mis nuevos seguidores. Las siguientes palabras de Leo sorprendieron a Vladimir. Si quieres ser útil, necesitas aumentar tu fuerza lo antes posible. De lo contrario, te quedarás atrás. ¿Qué? Entre los tres nuevos seguidores que trajo de Beasnet, dos tenían fuerza de rango supremo de nivel 7 y nivel 2, respectivamente, mientras que el papel del tercer seguidor era un explorador que confía más en su talento de exploración que en su fuerza. Por lo tanto, las palabras de Leo provocaron que el vampiro de las sombras dijera apresuradamente. Maestro, a partir de hoy, trabajaré duro y no perderé más el tiempo. Había una mirada seria en el rostro del vampiro, lo que hizo que Leo no pudiera evitar sonreír. Finalmente, encontré una manera de concentrarlo en aumentar su fuerza. Vulter Davies, guíalos a las habitaciones disponibles en la mansión. Al poco tiempo, Leo preguntó al mayordomo y le pidió que se encargara de las habitaciones de sus seguidores. Sí señor. Ve y descansa. Estaremos ocupados muy pronto. Girando su cabeza hacia sus seguidores, Leo les pidió que descansaran ya que todos estaban un poco agotados después de usar el portal. Además, viajaron entre los mundos. Por tanto, necesitaron algo de tiempo para adaptarse al nuevo entorno. Sí, hermano Leo. Sí, señor Leo. Sí señor. Arlo, Esquíe y Sutina sintieron antes de seguir a Vulter Davies a sus habitaciones. Vladimir, lleva a Lemón Ligt a su hijo. Luego, convocó al unicornio claro de luna de cuernos morados y ordenó al vampiro de las sombras que la reuniera con su hijo. Sí, maestro. Vladimir asintió y se llevó al unicornio claro de luna hasta donde jugaba el pequeño Pongi. El maestro está rodeado de tantos seguidores de rango supremo. Aunque sé que el maestro estaba bromeando cuando dijo que me abandonaría, necesito trabajar duro y aumentar mi fuerza para ser útil al maestro. El vampiro de las sombras se sorprendió al ver que el unicornio claro de luna no sólo fue liberado de su esclavo, sino que también se convirtió en un ser de rango supremo, lo que dejó a Vladimir un poco acorralado sobre su utilidad en el futuro. Por lo tanto, juró trabajar duro para aumentar su fuerza y, mientras llevaba a Lionel en sus brazos, guió al unicornio claro de luna. Creo que debería cultivarlo durante algún tiempo para sentirme renovado. Aunque se sintió aliviado de regresar sano y salvo a su mundo natal, la diferencia horaria entre los mundos lo agotó mentalmente. Y según él, la mejor forma de refrescarse no era duemiendo. En cambio, fue cultivando. Entonces, después de enviar a todos, Leo pensó en cultivarse por un tiempo hasta que todos se acostumbraran a la velocidad del tiempo de este mundo. No tuve ningún problema la última vez porque perdí el conocimiento tan pronto como entré a Beasnet. Sin embargo, siento lo malo que es viajar entre mundos. Leo se sentó en su cama sin más preámbulos y comenzó a hacer circular la técnica especial de refinación Starlinked. El tiempo siguió pasando y pasó una hora en un instante. Timbre, el anfitrión ha absorbido 100 unidades de Starlinked en Eubi. ¿Eh? ¿100 unidades? Leo se sorprendió cuando escuchó las palabras del sistema en su cabeza y pensó. ¿No son sólo 10 unidades? Timbre, hay 10 veces más estrellas en este mundo en comparación con Beasnet. Timbre, por lo tanto, el anfitrión puede absorber la energía de la luz de las estrellas 10 veces más rápido que en Beasnet. Timbre, técnica de cultivo principal. Técnica especial de refinamiento Starlinked, grado bronce. Starlinked Dantian. 901, 1000 unidades de Starlinked en Eubi. Nota. 1, el cuerpo del anfitrión absorberá pasivamente 10 unidades de Starlinked en Eubi por hora debido a la técnica de cultivo. 2, cuando se utiliza activamente la técnica de cultivo, se pueden absorber 100 unidades de Starlinked en Eubi por hora. Pronto, apareció una serie de notificaciones del sistema frente a Leo, explicando las razones del repentino aumento en la velocidad de absorción de la energía de la luz de las estrellas. ¡Qué agradable sorpresa! Leonor pudo evitar sorprenderse y sintió. Si es 10 veces más rápido, puedo aumentar mi cultivo de luz estelar mucho más rápido de lo que esperaba. Sin más preámbulos, Leo reanudó la circulación de su técnica de refinamiento a la luz de las estrellas para aumentar su cultivo. Después de una hora, recibió otras 100 unidades de Starlinked en Eubi y llenó su Starlinked Dantian. Timbre, felicitaciones al anfitrión por convertirse en un guerrero estelar de rango 2. Después de usar 1000 unidades de energía de luz estelar, mejoró su cultivo, aumentando la capacidad de su Starlinked Dantian a 2000 unidades. Continuemos. Sin ninguna explicación, Leo supo que necesitaba 2000 unidades de Starlinked Energi para aumentar su cultivo nuevamente. El tiempo siguió pasando y, en un instante, había pasado casi un día desde que Leo regresó al mundo humano. Durante el último día, Leo estuvo completamente concentrado en Starlinked Cultivation. Al principio sólo empezó a sentirse renovado. Sin embargo, se fijó una pequeña meta de alcanzar el rango 3 antes de detener su cultivo. Timbre, 100 unidades de energía de luz estelar han entrado en el cuerpo del anfitrión. Timbre, el Starlinked Dantian del anfitrión está completamente lleno. Timbre, el anfitrión cumplió con los requisitos para convertirse en un cultivador de luz estelar de rango 3. ¿Quieres gastar 2000 unidades de Starlinked Energi para abrirte paso? Pronto, una serie de notificaciones del sistema aparecieron en su cabeza, despertándolo de su cultivo. Si. No dudó y aceptó, y pronto, su Starlinked Dantian quedó vacío. Timbre, se consumen 2000 unidades de Starlinked Energi. Timbre, felicitaciones al anfitrión por convertirse en un cultivador Starlink de rango 3. No hubo ningún dolor ya que Leo instantáneamente se convirtió en un cultivador Starlink de rango 3. El efecto secundario de viajar entre mundos finalmente ha desaparecido y gracias a mi aumento en Starlinked Cultivation, me siento renovado. Leo abrió los ojos, que brillaron brevemente antes de revelar unos ojos claros. No solo me siento renovado, sino que también siento que me he vuelto un poco más fuerte. Anteriormente, cuando llegó a las etapas de cultivo de luz estelar de rango 1 o 2, Leo no podía sentir el aumento en su fuerza porque era muy pequeño. Sin embargo, después de convertirse en un cultivador de luz estelar de rango 3, pudo sentir esos cambios que aún eran mínimos. Timbre, interfaz del cultivador. Nombre del cultivador. Leo. Fuerza. Cultivador Starlinked de nivel 3. Starlinked Dantian. 1, 3000 unidades de Starlinked Energi. Mi Starlinked Dantian ha aumentado en otras 1000 unidades, lo que significa que tengo que llenar las 3000 unidades completas para lograr otro avance. Leo sintió que 3000 unidades no era mucho debido a los efectos modificados de la técnica especial de refinación Starlinked. Si se cultiva activamente, solo necesita 30 horas para convertirse en un cultivador Starlinked de rango 4. En comparación con un camino de héroe normal, mi cultivo Starlinked fue mucho más rápido. En el camino del héroe, un héroe tiene que usar su talento para mejorar su nivel repetidamente, y al mejorar exitosamente el nivel del talento, el rango del héroe mejorará. Sin embargo, tomaría días o incluso semanas adquirir suficiente experiencia para convertirse en un héroe de rango 3. Sin embargo, Leo podría aumentar su cultivo de luz estelar mucho más rápido. Además, durante el cultivo, no tiene que luchar ni utilizar ninguna técnica de cultivo, al menos no por ahora. De todos modos, para una carrera secundaria, le he dedicado tiempo más que suficiente. Sin embargo, Leo no tenía ningún plan para reanudar su cultivación ya que tenía otros planes que hacer ahora desde que su enfermedad de los viajes por el mundo había desaparecido. Es hora de terminar mi venganza y alcanzar el rango supremo. Leo no quería perder el tiempo vengándose de Teodore, y descubrir la verdadera razón detrás de por qué mataron a sus padres adoptivos no fue el final. Es el comienzo de su nueva vida en la que ya no estará atado por la venganza. Una vez que termine mi venganza, finalmente podré regresar con la familia y vivir mi nueva vida. Por supuesto, no se olvidó de la evaluación mundial. Mientras vivía con su familia, Leo planeó aumentar su fuerza y, al mismo tiempo, también planeó aumentar la fuerza de su familia y amigos para la próxima evaluación mundial. En cuanto al marcador de esclavos, estaré atento a él. Sin embargo, mi principal objetivo debería ser convertirme en alguien poderoso para la evaluación mundial. Leo siempre prefirió la supervivencia a la venganza instantánea, y así fue como sobrevivió mientras alimentaba su deseo de venganza para volverse poderoso. Mientras sobreviva lo suficiente en este mundo olvidado de Dios, tendré la oportunidad de vengarme. Con ese pensamiento en mente, Leo se levantó y decidió salir. Timbre, se ha emitido una nueva misión del sistema Time for Revenge. Abra la misión para verificar más detalles. De repente, una notificación del sistema apareció en su cabeza, lo que hizo que Leo revelara una sonrisa fría. System, me estás dando la misión perfecta en el momento perfecto. Timbre, nombre de la misión. Hora de la venganza. Objetivo de la misión. Como sugiere el nombre, completa tu venganza contra el líder de la ciudad, Teodore. Objetivo adicional. Completa la misión lo más secretamente posible sin que otros lo sepan. Recompensa. 1. Eliminación del demonio interior. 2. Una fruta elemental de nata suprema, el anfitrión puede elegir el elemento que quiera. Recompensa adicional. 1. Una ficha de creación de ciudad, oro. Más información. Actualmente, el sistema detectó que el objetivo no se encuentra en la ciudad. Es la mejor y más sencilla forma para que el anfitrión complete la venganza con sus propias manos. Nota. 1. El sistema proyectará un mapa que guiará al anfitrión hasta la ubicación del objetivo. 2. Completar la misión sin la ayuda de sus seguidores le daría recompensas adicionales. Pronto, todos los detalles de la misión aparecieron ante él, lo que sorprendió gratamente a Leo. ¿No está en la ciudad? ¿El sistema proyectará un mapa? Cuanto más leía sobre la misión, más se sorprendía porque no esperaba que el sistema siquiera proyectara un mapa para su objetivo. System, estoy planeando vengarme en secreto incluso si no lo mencionaste. Dado que Leo tiene un seguidor de bestias de nivel supremo de nivel 7, naturalmente se convertiría en el héroe más poderoso del mundo humano. Sin embargo, eso no significa que se convertiría en un tirano y mataría a quien quisiera. La mayoría de los residentes de este mundo no conocen las organizaciones de este mundo, excepto el líder de la ciudad y los héroes poderosos, incluido Leo. La fuerza de los líderes de estas organizaciones era al menos de nivel 3 de rango supremo o incluso superior. Si mato abiertamente a un líder de la ciudad, seré tratado como un traidor a la raza humana, y esas organizaciones secretas me reclutan o me matan. No me gusta ninguna de las dos opciones. Así que es mejor tener cuidado. De las cosas lo más secretamente posible. La otra identidad de Leo, el héroe devorador de talentos, ya estaba perseguida por los líderes de la ciudad y algunas de estas organizaciones. Por lo tanto, no quería hacer nada que pudiera ponerlo a él y a su familia en peligro usando su verdadera identidad. Timbre, el mapa ha sido generado. Ábralo y encontrará la ubicación de su objetivo en él. Tan pronto como cerró la ventana del sistema anterior, el sistema le informó sobre el mapa. Veamos cómo funciona, abierto. Con un pensamiento, abrió el mapa y encontró un punto rojo parpadeando en la ubicación Bosque Solitario. ¿Está en el Bosque Solitario? ¡Qué buen lugar para enterrarlo! Sin perder tiempo, Leo abandonó la mansión después de comprobar cómo estaban sus seguidores, que aún se estaban recuperando de la enfermedad de los viajes por el mundo. Manipulación espacial teletransportación. Silvido. Una vez que Leo decidió su objetivo, no perdió el tiempo ya que usó su talento repetidamente, y después de usarlo diez veces, Leo ya había llegado al Bosque Solitario. Para esta misión, a pesar de que tuvo que matar a un héroe de rango supremo, Leo no trajo a ninguno de sus seguidores por múltiples razones. Sin embargo, la razón principal era que quería vengarse por su cuenta. Otra razón era que obtendría recompensas adicionales si completaba una misión sin depender de nadie. Dado que Teodore está fuera de la ciudad, no tienes ningún problema. Incluso antes de ingresar a Beasnet, Leo decidió matar a Teodore en el momento en que encontró una oportunidad para salir de la ciudad. Ahora, Leo no sólo tenía talentos y habilidades más poderosos, sino que incluso tuvo la oportunidad de completar su venganza. Por lo tanto, no había forma de que Leo se lo perdiera y usara su propia destreza en la batalla para cumplir su venganza y descubrir la verdad. Está en las profundidades del bosque solitario. Creo que sé por qué abandonó la ciudad. Finalmente, Leo se dio cuenta y murmuró, debe ser por el portal del otro mundo. Cuando estaba en la tierra del tesoro, Leo se enteró del portal del otro mundo en las tierras no despejadas cercanas a la ciudad de Firie, y también descubrió que el líder de la ciudad estaba planeando una expedición al portal. ¿Ya entraron al portal? Leo lo pensó por un momento. Sin embargo, lo rechazó tras considerar, no. Como todavía puedo verlo en el mapa, no debe haber comenzado su expedición. Tengo que darme prisa y matarlo antes de que entre al portal del otro mundo. Leo quería poner fin a su venganza lo antes posible para poder lograr un gran avance y hacer suficientes preparativos para la próxima evaluación mundial. Por lo tanto, se teletransportó en dirección al punto rojo que estaba en el mapa. Y. En las profundidades del bosque solitario, ¿cómo podría ese mundo ser tan poderoso? Maldito seas, Teodore, ¿no dijiste que era sólo un mundo de grado 1? Teodore, ¿planeas matarnos o qué? Un grupo de héroes humanos de rango supremo maldecían a Teodore y algunos intentaron golpearlo. Si no fuera por el héroe musculoso de rango supremo que detuvo a los otros héroes, sin duda habrían desahogado toda su ira contra Teodore. Hay alrededor de 10 seres de rango supremo, incluido Teodore. Lo más notable en común entre estos 10 seres de rango supremo es que estaban cubiertos de algunas heridas graves. Todos, bajen. Teodore ha hecho su trabajo correctamente. Sin embargo, es sólo que el mundo de grado 1 era más poderoso de lo que el maestro había dicho. El hombre musculoso era Gorila. El slave Engraber lo envió para ayudar a Teodore y los otros líderes de la ciudad a ingresar al portal. Así es. Aparte de Gorilla, todos los héroes humanos de rango supremo que estaban frente al portal eran los líderes de diferentes ciudades. Teodore era responsable de la investigación del portal y del mundo conectado al portal. Por lo tanto, todos los héroes de rango supremo culparon a Teodore cuando las cosas salieron mal al otro lado del portal. ¿Olvidaste que perdía mis propios hijos? Si hubiera sabido que el mundo conectado a este portal es tan poderoso, ¿por qué traería a mis hijos y dejaría que los mataran en él? Teodore estaba enojado y triste mientras les gritaba a los otros líderes de la ciudad. No sólo perdió a todos los guardias de la ciudad de rango 9 que trajo al otro lado, sino que incluso perdió a sus hijos, lo que le hizo arrepentirse de su decisión de traerlos. No eres el único que perdió a su familia. Si no fuera por el sacrificio de mi hermano, habríamos sido enterrados en el suelo del otro mundo. Además, ¿olvidaste el sacrificio de nuestros guardias de la ciudad de rango 9 y otros héroes poderosos? Pronto, un líder de la ciudad tras otro comenzó a quejarse de sus pérdidas. Todos, basta. Al ver a los líderes de la ciudad comportarse como niños, Gorilla se enfureció y les gritó antes de decir, esta expedición es un fracaso y un desastre total para nosotros. Todos perdieron su fuerza de batalla y no se puede negar. A pesar de que Gorilla era el héroe de rango supremo más joven y débil entre ellos, nadie se atrevió a responderle porque Gorilla tenía una relación especial con su maestro. Déjame informarle al maestro todo lo que pasó al otro lado del portal y veamos qué orden nos da. Pronto, terminó sus palabras diciendo, hasta entonces, regresa a tu ciudad y atiende tus heridas. Bueno, todos estuvieron de acuerdo con Gorilla porque no podían hacer nada más que esperar las órdenes de su amo. Gorilla, ¿qué pasa con el portal? Lo vamos a dejar así. Uno de los líderes de la ciudad le preguntó a Gorilla y continuó, ¿qué pasa si esos bastardos salen del portal? En lugar de conquistar su mundo, nuestro mundo será conquistado por ellos. No te preocupes por ellos. Si pudieran venir, hace mucho que habrían entrado en nuestro mundo. Gorilla les aseguró, por ahora, concéntrate en recuperar tus fuerzas y reponer tu fuerza de batalla. Todos pueden irse ahora. Pronto, Gorilla pidió a todos los líderes de la ciudad, excepto a Teodore, que se fueran, quien asintió y voló en diferentes direcciones. Gorilla, por favor, habla bien de mí. Después de que los líderes de la ciudad se fueron, Teodore no parecía triste en absoluto cuando le preguntó al hombre musculoso. Aunque calmea los otros líderes de la ciudad, ¿crees que el maestro te dejaría ir después de no hacer tu trabajo correctamente? Gorilla se burló de Teodore y dijo, perdimos tanto ser o este rango 9 y el maestro definitivamente estaría enojado. Iré e informaré al maestro de todo en persona. Espero lo peor y prepárate para preparar las consecuencias. Tan pronto como terminó sus palabras, Gorilla voló hacia el cielo y disparó en una dirección particular como un misil. Maldita sea, ¿cómo pueden todos culparme por todo? Teodore estaba cada vez más enojado por el hecho de que todos lo culpaban. Hice lo que me pidieron y ahora, ¿qué haría si los residentes de ese mundo fueran tan poderosos? Creo que es hora de volver a reclutar. A pesar de que perdió a su familia y a toda la fuerza de rango 9, Teodore no estaba muy preocupado porque nunca confió demasiado en ellos. Después de luchar en ese mundo, mi talento se volvió un poco más fuerte y puedo sentir que ahora podría convertirme en un héroe de nivel 2 supremo en cualquier cosa. Teodore apretó los puños y murmuró, el maestro valora la fuerza. Mientras le demuestre que soy digno de ser su sirviente, me perdonará y me dará otra oportunidad. Teodore sintió que su única forma de escapar del castigo del eslave marquer era aumentando su fuerza. Debería regresar ahora, recuperarme y mejorar mi fuerza. Con ese pensamiento en mente, Teodore decidió volar a Fury City. ¿A dónde crees que vas, líder de la ciudad Teodore? Justo cuando estaba a punto de volar, un enorme tornado de color verde se acercó a él, siguiendo una voz familiar. ¿Quién eres? ¿Leo? Teodore frunció el ceño mientras miraba a Leo, entrecerrando los ojos y reconociendo al dueño de la voz. Hace unos minutos, Leo siguió el punto rojo en el mapa solo para ver a un grupo de líderes de la ciudad peleando por algo. Usó manipulación espacial-espacio-dimensional secreto, se acercó a ellos y escuchó toda su conversación. ¿Estos líderes de la ciudad tienen un maestro? Leo se sorprendió al escuchar que todos sirven a un maestro y de repente pensó en algo. Capacidad para tragar sellos-efecto adicional. Leo usó su habilidad para comprobar si su maestro era la misma persona. Si tienen sellos de esclavitud, puedo concluir quién es su amo. De lo contrario, tendré que pensar en mis planes futuros. Sin embargo, no había ventanas emergentes sobre las cabezas de los líderes de la ciudad y del hombre musculoso, lo que hizo que Leo se callara y pensara en algo. En cuanto a lo que estaba pensando, nadie lo sabe. Creo que debe ser el líder de una de las organizaciones secretas. Después de pensar por un momento, Leo concluyó la identidad del líder de estos líderes de la ciudad. Aunque no sabía qué tipo de persona era su líder, no le importaba si ese supuesto maestro se vengaría de él por matar a uno de sus sirvientes. Así es. Aunque ya sabía que casi todos los líderes de las ciudades en este mundo actúan con rectitud en la superficie, no eran más que un grupo de hipócritas que podían hacer cosas que eran inimaginables para los héroes y personas normales. Sin embargo, a él no le importaban ellos ni el mundo, ya que no era un samaritano que se preocupara por este mundo abandonado por Dios. Como Teodore era el único con quien tenía una enemistad, Leo planeó matar sólo a él. Además, perdieron sus fuerzas al otro lado del portal. ¿Ese es mundo tan poderoso? Leo miró el portal en la distancia de su espacio dimensional secreto y frunció el ceño. Después de regresar de Beasnet, Leo se dio cuenta de lo poderosos que podían ser los otros mundos. Sin embargo, todos estos líderes de la ciudad todavía tienen la fuerza de un rango supremo de nivel 1 a nivel 3, y sumados a sus fuertes guardias de la ciudad de rango 9, era una alineación poderosa para al menos no ser masacrados. Es más, Teodore estaba seguro de que era un mundo de grado 1. Parece que ese mundo es mucho más poderoso que Beasnet. La curiosidad de Leo por el mundo conectado al portal aumentó y quiso entrar en él. Cuanto más poderosos sean los nativos del mundo, más talentos poderosos podrá tragar y mayor será la experiencia que obtendrá. No. Por ahora, sólo me concentraré en convertirme en un héroe de rango supremo y desbloquear una nueva habilidad del sistema recolectando otro fragmento de la piedra divina. Leo sabía lo peligrosos que podían ser los mundos de grado 1, por muy curioso que fuera. Entonces, decidió mejorar su fuerza y visitar el mundo conectado al portal. Por supuesto, se llevaría consigo algunos seguidores poderosos cuando entrara al portal. Sistema, ¿no será peligroso si seres tan poderosos entren en este mundo sin grado? De repente, escuchó al líder de la ciudad hacer una pregunta y le surgió la misma duda. Por eso le preguntó al sistema al respecto. No estaba preocupado por el mundo. Estaba preocupado por sus amigos, familiares y seguidores. Si los seres de este mundo son feroces, matarán a todos en este mundo antes de conquistarlo. Si fueran inteligentes y pudieran esclavizar a otros, convertirían en esclavos a todos en este mundo. La vida de un ser esclavizado que Leo no quería volver a experimentar y, lo que es más importante, no quería que nadie cercano a él la volviera a experimentar. Timbre, el anfitrión no necesita preocuparse por eso y al menos no hasta que comience la evaluación mundial. Timbre, cuando un portal conecta a dos mundos, los nativos de un mundo de grado inferior pueden atravesar el mundo fácilmente. Sin embargo, los nativos del mundo de grado superior no pueden atravesar a menos que utilicen ciertos métodos. Pronto, el sistema envió dos notificaciones, explicándole las reglas del portal que conecta a dos mundos con diferentes grados. Oh! Leo pensó que no había justicia en este mundo. Sin embargo, cuando escuchó las reglas, sintió que todavía quedaba un poquito en este mundo. Entonces, ¿qué pasa después de que comience la evaluación mundial? Dado que la evaluación mundial para este mundo podría comenzar en cualquier momento después de cinco meses. Cinco meses no les bastaron para vencer al nativo del mundo de primer grado. Timbre, cuando comience la evaluación mundial, ya no habrá ni siquiera un poco de justicia. Oh! Leo permaneció en silencio y sacudió la cabeza antes de mirar a los líderes de la ciudad que volaban en diferentes direcciones. Creo que es hora de vengarme. Y... Tiempo presente, ¿cuándo llegó aquí? Al ver la repentina aparición de Leo, el líder de la ciudad, Teodore, frunció el ceño y pensó en silencio. ¿Escuchó todo? No, incluso si no escuchó, es mejor cuidar de él. Aunque Leo podría ser cercano al líder de la ciudad de Starlinkty. Sin embargo, a Teodore no le importaba mucho. Niño, no sé por qué te atreverías a adentrarte tan profundamente en la tierra no despejada. Sin embargo, te quedarás aquí para siempre. Su amo no quería que nadie supiera que Teodore era un sirviente al servicio de un amo. Además, Leo fue testigo de cómo un grupo de líderes de la ciudad hablaban de su maestro. Era motivo más que suficiente para matar a Leo. Manipulación espacial, espacio dimensional secreto. Silvido Justo cuando el líder de la ciudad, Teodore, decidió matar a Leo para mantener su secreto en secreto, vio a Leo entrar por un pequeño portal. Maldita sea, me olvido de este bastardo como el talento teletransportación. No debería dejarle escapar. Aunque el líder de la ciudad, Teodore, no sabía cómo, quería encontrar a Leo y matarlo. Silvido. Triple barra espacial primera barra. Sin embargo, antes de pensar en un plan, notó que el espacio frente a él se distorsionaba un poco cuando una espada plateada cortó su pecho. Sonido metálico barra oblicua. Sin embargo, cuando la espada tocó el pecho de Teodore, hubo un sonido metálico como si su cuerpo estuviera hecho de metal. Maldita sea, el golpe es poderoso. El talento de Teodore era manipulación de metales, y siempre mantuvo una delgada pero fuerte armadura metálica debajo de su piel contra ataques furtivos. Aún así, el ataque de Leo acaba de dejar un pequeño corte en la armadura metálica debajo de su piel, lo que hizo que Teodore tomara a Leo en serio. ¿Su armadura metálica interna era más débil o es solo que mi ataque es más poderoso? Por otro lado, a Leo no le sorprendió la armadura metálica interior. En cambio, se sorprendió de poder atravesar esa armadura en su primer golpe. Gracias a su segunda actualización del sistema, Leo ahora podía ver la información completa sobre los seres de nivel 1 y 2 de rango supremo sin ningún problema. Por lo tanto, él ya sabía acerca de esa armadura metálica interna. Por lo tanto, decidió usar su talento espatial triple slash que se fusionó combinando el espatial slash y el triple stricke. Parece que puedo hacerlo arrodillarse después de completar mis tres cortes. Leo reveló una sonrisa malvada y reanudó su ataque. Triple barra espacial segunda barra barra oblicua a ARG. Esta vez, el corte fue mucho más profundo que antes. Entonces, Teodore pudo evitar gemir de dolor y gritar. ¿Por qué intentas matarme? ¿Por qué te hice eso? No te preocupes, te lo haré saber antes de matarte. No te preocupes, te lo haré saber antes de matarte. Leo no quería perder el tiempo hablando con el líder de la ciudad Teodore y además, su principal objetivo era matarlo. En cambio, planeaba Edirlo antes de comenzar su interrogatorio. Por eso Leo dijo que le haría saber a Teodore la razón por la que lo estaba atacando. ¿Eh? Al escuchar la respuesta de Leo, Teodore frunció el ceño y pensó. ¿Sintió que iba a matarlo? Teodore no pensó mucho antes de rechazar ese pensamiento. No, ni siquiera emití mi intención asesina antes de que comenzara a atacarme. Debe haber tenido alguna otra razón para intentar matarme. Manipulación de metal es defensa absoluta. A pesar de que no encontró la razón detrás de la intención asesina de Leo hacia él, Teodore ya no trató a Leo como un héroe normal de rango 9. En cambio, trató a Leo como a un héroe experimentado de rango supremo. Por lo tanto, no dudó en utilizar el efecto más fuerte de su talento. ¿Defensa absoluta? Interesante. En cuanto a Leo, miró a Teodore, que brillaba bajo el sol y murmuró, veamos si gana su defensa absoluta o mi tercer corte. Triple barra espacial tercer corte. Sin dudarlo, Leo usó su tercer corte del talento especial espacial triple slash, que aumentó el daño en un 500%. Clan. Cachá. Aunque Teodore estaba alerta y vigilaba el ataque de Leo, todavía era un poco lento y no pudo esquivar el tercer corte que aterrizó en su pecho. Un fuerte sonido metálico siguió a un ruido crujiente como si algo se rompiera resona en los alrededores. ¿Qué? Tanto Leo como Teodore se sorprendieron al ver que ambos sufrieron reacciones violentas por su colisión. Leo fue enviado unos metros atrás en el espacio dimensional secreto, mientras que el líder de la ciudad, Teodore, fue enviado una docena de metros atrás. Si no hubiera activado mi defensa absoluta, me habría herido gravemente. Apenas lo envié a volar con uno de mis ataques más fuertes. Además, aparte de un solo corte, estaba completamente bien. Obviamente, estaban sorprendidos por las capacidades del otro. 2. Teodore tosió una bocanada de mala sangre y ya no brillaba bajo tierra, lo que indica que su poderosa defensa había desaparecido. ¿Está usted relacionado con el anterior líder de la ciudad? Ajustando su respiración, Teodore se levantó del suelo y le preguntó a Leo quién estaba dentro del espacio dimensional secreto. ¿Cuál es la prisa? ¿No dije que te lo haré saber antes de matarte? Así que ten paciencia. Leo reprimió su sorpresa ante la loca defensa de Teodore y se burló de él. Muecoso, finalmente lograste enojarme hasta el punto en que no me importa lastimarme en el proceso. La habitual mirada amable que Teodore ponía en su rostro frente a los residentes de su ciudad había desaparecido hace mucho tiempo, y en este momento, su rostro parecía malvado, sacó una pastilla de color negro de su anillo de almacenamiento y se la tragó. ¿Eh? ¿Qué consumió hace un momento? Leo frunció el ceño al sentir un mal presentimiento en su corazón. Creo que podrías ser pariente de uno de los que cuidé para llegar a mi posición actual. Sin embargo, no me importa quién eres o por qué estás tratando de matarme. Serás enterrado aquí, en estas tierras no limpiadas para siempre. Silbido tan pronto como Teodore terminó sus palabras, una energía de color negro salió de su cuerpo y lo rodeó y se convirtió en una armadura de metal negro alrededor de su cuerpo. Niño, ¿te estás asustando ahora? En el siguiente segundo, Teodore se rió entre dientes con una mirada malvada en su rostro y continuó. Ni siquiera pienses en escapar porque aunque quieras, ya no podrás escapar de aquí. Manipulación del metal oscuro, dominio oscuro. Tan pronto como activó el efecto de su talento más poderoso, un radio de un kilómetro a su alrededor fue rodeado por nupes de tono negro y volvió toda el área completamente negra. Rugido, silbido, todos los monstruos y bestias en ese kilómetro escaparon sin dudarlo, dejando atrás a dos monstruos disfrazados de humanos llamados Teodore y Leosoros para luchar a su antojo. ¿Eh? ¿Dominio oscuro? Leo frunció el ceño ya que no podía ver nada. Además estaba demasiado oscuro. Sin embargo, no estaba muy preocupado porque tenía muchos talentos y habilidades de apoyo para usar en diferentes situaciones. Supervisión modo nocturno. Las pupilas de Leo brillaron de color amarillo cuando pudo ver dentro del dominio negro tan claro como el día. Timbre, el propietario del dominio cambió las leyes espaciales dentro del dominio. El anfitrión no puede utilizar el teletransporte. Timbre, debido al cambio constante de las leyes espaciales en el dominio, el anfitrión no puede mantener el espacio dimensional secreto por mucho más tiempo. Timbre, salga del espacio dimensional secreto cada minuto antes de ingresar para evitar la destrucción del espacio dimensional secreto. Justo cuando Leo pensó que había solucionado un problema, una serie de notificaciones del sistema aparecieron en su cabeza, trayendo una serie de problemas. ¿Qué? Leo ya estaba sorprendido de no poder ver la nueva habilidad de Teodore a través de la evaluación del héroe, y ahora se sorprendió al descubrir que ya no podía teletransportarse. Es más, ni siquiera podía permanecer en su espacio dimensional secreto durante su tiempo habitual de 10 minutos. Sé que te escondes en algún lugar cerca de mí. Hasta que salgas de tu escondite, cambiaré las leyes espaciales en esta región, ¿qué qué? Teodore se rió entre dientes mientras esperaba que Leo saliera de su escondite. Ya ni siquiera puedo caminar en el espacio dimensional secreto. Leo intentó alejarse del llamado dominio oscuro. Sin embargo, el espacio dentro del espacio dimensional secreto era un completo desastre. Impidió que Leo se moviera dentro del espacio dimensional secreto. Parece que ahora tengo que enfrentarlo directamente. Sin embargo, Leo estaba tranquilo y pensó en un plan antes de que lo expulsaran del espacio dimensional secreto. Estoy aquí. Tan pronto como salió del espacio dimensional secreto, Leo tenía una leve sonrisa en su rostro mientras revelaba su ubicación. Sin embargo, entrecerró los ojos para ver en la oscuridad, ocultando el hecho de que podía ver claramente en el dominio oscuro. Oh, ahí estás. Teodore se dio vuelta y vio a Leo, y la leve sonrisa en el rostro de Leo hizo que Teodore frunciera el ceño, porque sonríe en un momento como este. ¿Tiene alguna carta de triunfo o algo así? Nunca había visto a nadie sonreír cuando estaban al borde de la muerte. Entonces, temía que Leo pudiera tener una carta de triunfo para matarlo. Tengo que ser cuidadoso. Este pequeño bastardo es realmente misterioso e incluso me hizo usar mi técnica secreta. Tengo que matarlo lo antes posible. Con ese pensamiento en mente, Teodore convocó su espada, un arma de rango casi supremo. Necesito hacer un buen uso de mi dominio oscuro. Morir. Sin perder tiempo, Teodore cortó su espada hacia Leo, pensando que Leo no podía verlo. Silbido. Sin embargo, Leo abrió completamente los ojos y esquivó fácilmente el ataque antes de acercarse a Teodore. Parece que puedes ver el interior de mi dominio oscuro sin ningún problema. No es de extrañar que estés sonriendo. Teodore se sorprendió y rápidamente intentó alejarse de Leo. Te tengo, jaja. La risa de Leo resonó en el dominio oscuro mientras usaba mi combustión Radius Blast. Poderosa combustión explosión de radio. Leo limitó el radio de la explosión a 100 metros, que era lo mínimo que podía hacer, y mantuvo el cuerpo de Teodore cerca de él para que Teodore pudiera recibir el mayor daño posible. ¿Eh? Déjalo ir. Teodore frunció el ceño cuando finalmente entendió por qué Leo sonrió y actuó como si no pudiera ver en el dominio oscuro a pesar de poder ver. De ahí que intentó liberarse de la mano de Leo y alejarse de él. Auge. Sin embargo, ya era demasiado tarde para que Teodore hiciera algo, ya que Leo ya había liberado las llamas de su cuerpo que lo lanzaron contra un enorme árbol que estaba a más de dos docenas de metros de distancia. ¿Lo maté? Leo se sorprendió cuando vio a Teodore volar a lo lejos como un muñeco. No, él no debería morir. Todavía no sé por qué tuvo que dar la orden de matar a mis padres cuando estaban intentando investigar sobre el suero del despertar del talento. Leo corrió apresuradamente hacia el cuerpo de Teodore. La armadura metálica de color negro de Teodore estaba medio rota. Sin embargo, la energía oscura comenzó a repararse e incluso curó las heridas de Teodore, lo que hizo que Leo frunciera el ceño por un momento. Uf, todavía está vivo. Leo exhaló un suspiro de alivio cuando vio que Teodore todavía estaba vivo e incluso recuperándose de sus heridas. Así que no había nada de qué preocuparse. Por sus palabras, pensé que tendría alguna defensa loca. Sin embargo, no es tan fuerte como parece. Leo sacudió la cabeza y pensó. Como parece débil, puedo comenzar mi interrogatorio ahora. Las personas como Teodore no respondían ninguna pregunta cuando se les hacía normalmente. Es por eso que Leo decidió darle una paliza antes de comenzar su interrogatorio. 2. Justo cuando Leo planeaba comenzar su interrogatorio, Teodore tosió otra bocanada de mala sangre. Que que, mocoso, pensé que ya te estaba sobreestimando. Sin embargo, no esperaba que todavía fuera una subestimación de tu destreza en la batalla. Sorprendentemente, Teodore podía hablar normalmente y reírse incluso después de casi experimentar la muerte. ¿Eh? De repente, Leo sintió que algo no estaba bien y se dio la vuelta apresuradamente, solo para recibir un poderoso puñetazo de un gorila de 5 metros de altura. Silvido Leo lo bloqueó instintivamente. Sin embargo, la fuerza de corte fue suficiente para volar a Leo 100 metros. Gorila, te dejo a este mocoso. Mientras mi dominio oscuro esté activado, podría usar su teletransportación u otras habilidades espaciales correctamente. Quien golpeó a Leo no fue otro que el hombre musculoso de antes que se fue volando para informar a su maestro sobre su fallida expedición. Sin embargo, recibió la señal de socorro de Teodore, lo que le hizo regresar. A estas alturas, la armadura de color negro ya había curado las heridas de Teodore y desapareció. Sin embargo, Teodore todavía estaba débil y apenas podía mover su cuerpo. Déjamelo a mí. El talento del hombre musculoso es una transformación de gorila blindado y podría transformarse en un gorila que tenía una increíble fuerza bruta y defensa junto con otras habilidades. Además, con la ayuda de Dardo Míaín de Teodore, no había manera de que gorila perdiera contra Leo, un héroe humano de rango 9, al menos eso es lo que Teodore pensaba en su cabeza. Curación elemental. Por otro lado, el talento pasivo de Leo se había activado y comenzó a curar sus heridas internas utilizando la energía elemental que lo rodeaba. Mocoso, ¿cómo te atreves a intentar matar a uno de los sirvientes de mi amo? ¿Tanto quieres morir? Comparado con Teodore, Gorilla era más arrogante porque entre los sirvientes de su amo, él era el más joven y ya se había convertido en un héroe de nivel 1 de rango supremo. Además, debido a su transformación de gorila blindado, podía usar más de 5 poderosas habilidades que lo hacían más fuerte que los héroes regulares de nivel 1 de rango supremo. Entonces, naturalmente, era arrogante y quería mostrar sus habilidades frente a un viejo sirviente como Teodore. Hoy, sólo quería matar a ese bastardo de allí. Sin embargo, no me dejaste otra opción que matarte. Las lesiones internas de Leo no fueron sólo menores. Entonces, sólo le tomó menos de un minuto curar esas heridas con su talento normal curación elemental. Mirando al gorila a lo lejos, Leo tenía una mirada fría en su rostro mientras respondía con una cara llena de intención asesina. Leo no quería que nadie supiera que mató a Teodore. Entonces, no podía dejar que ese gorila viviera a cualquier precio. Una vez que me ocupe de este gorila, interrogaré a ese bastardo y lo mataré. Leo no perdió el aliento diciendo tonterías con el gorila porque ya había decidido matarlo. El nivel 9 Roaring Battle Lebuya aumenta temporalmente toda la destreza de batalla del usuario en un 10%. El nivel 8 Dominio Inferior disminuye temporalmente toda la destreza de batalla de los objetivos seleccionados alrededor del usuario en un 8%. Asesino Supremo, 10% de daño adicional a todos los seres de rango Supremo. En poco tiempo, Leo activó una habilidad fusionada, un talento especial y cambió su título a Asesino Supremo. Puede que no sea suficiente matar a un héroe de rango Supremo en un solo ataque. Al escuchar el tono arrogante del gorila, Leo se dio cuenta de que debía tener suficiente fuerza y habilidad. Además, quería matar a ese gorila de rango Supremo en un solo ataque para que no pudiera escapar de aquí para contar la historia de lo que sucedió en el Dominio Oscuro. El hacha de batalla del dios de la guerra mientras corría hacia el gorila, Leo incluso convocó el arma de rango casi Supremo. Solo porque tienes un arma de rango casi Supremo, ¿crees que puedes matarme? Rugidó. Por otro lado, gorila se golpeó el pecho y le rugió al Leo entrante. Vamos a ver. Leo se burló del gorila blindado y pensó en silencio. Será aún mejor si ese gorila me permite golpearlo. Un arma simple de rango casi Supremo definitivamente no era suficiente para matar a un ser de rango Supremo. Era un hecho común a menos que el ser de rango Supremo ya estuviera herido. Sin embargo, lo que Gorilla no sabía era que Leo ya había aumentado su fuerza y disminuido la fuerza de su objetivo. Además, cada uno de sus ataques causaría un 10% de daño adicional al objetivo. Por lo tanto, Leo pensó que sería fácil si el gorila acorazado continuara actuando con arrogancia. Puedo detener tu ataque con mis propias manos. Gorilla golpeó el suelo con sus puños antes de ponerse en postura de lucha y estaba listo para bloquear el ataque entrante de Leo. Recuerda una cosa en tu próxima vida. No seas un pedazo de mierda arrogante. Habilidad con arma golpe de titán. Tan pronto como terminó sus palabras, Leo activó la habilidad del arma, aumentando aún más su daño. Para ser un héroe de rango 9, tú también hablas, Puchi. Cachá. Gorilla sintió que Leo se estaba burlando de él y quiso darle una lección a Leo. Sin embargo, antes de que pudiera terminar sus palabras, sus enormes manos que intentaban bloquear el hacha de batalla entrante se partieron entre sus manos. Rugido el ataque no se detuvo allí cuando Leo usó el hacha de batalla para golpear el pecho del gorila con el mismo impulso. El gorila no esperaba que un héroe humano de rango 9 ignorara su defensa y le dejara una herida tan grande. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer cuando finalmente entendió que Leo no se estaba burlando de él antes. En cambio, simplemente estaba afirmando un hecho. Ruido sordo. Con un fuerte ruido sordo, Gorilla cayó al suelo con una mirada increíble en sus ojos mientras miraba el rostro frío de Leo.